Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Klau. Y esto es... Hermana, hermana. Porque somos hermanas. ¡Yay! Creo que ya extrañaba hacer esto. ¡A las relas de tú! No, o sea... Yo me refería a grabar, no al porque somos hermanas. Típico. Típico al Klau. Hacemos, pues ya casi un mes sin sentarnos a grabar el pod. Y la verdad es que yo ya tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas, porque además cada vez que nos pasaba algo, decía, moro de ganas por contarlo en el pod. Y no había pod. Y no lo contabas. ¡Sí! O sea, de verdad, de verdad, se extrañó poder contarles el T, las actualizaciones, pero we're back. Sí, estamos de vuelta con esta segunda temporada. Estamos ultra emocionadas, ultra felices. Y, pues, por fin, se llegó el día. Se llegó el día. Que, por cierto, hoy se casan Renata y Carlos. Se casan. ¡Sí! Sí, sí, sí. Obviamente estamos pregrabando, pero el día que salga este episodio, se casan Reni y Carlos. Sí, entonces probablemente nos estemos arreglando en estos momentos. Probablemente sí esté despierta yo en estos momentos. Sí, sí, sí. ¡Wow! Cuando te despidas del podcast, acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Sí, güey, tarde despierta. Sí. Sí, oigan, es que Reni nos citó a las 9 de la mañana en el hotel para empezarnos a arreglar en Damas de Honor. ¡Bien padre, ¿verdad? ¡Bien padre para mí! ¡Sí, claro! Pero bueno, ¿vieron la nueva intro? ¿Qué tal? ¿La nueva ilustración? ¿Les gustó? ¡Todo precioso! ¡Me encanta! Y queríamos agradecerle a Andrea Ríos, que fue quien hizo la ilustración como la de la primera temporada. Y obviamente a Ingrid, nuestra amiga, que la animó. Sí, en verdad, en verdad, su trabajo es increíble. Y pues si lo están viendo este podcast en YouTube, les vamos a dejar sus redes sociales aquí pues en la cajita de descripción. ¡Yes! Y pues bueno, como decíamos, sí extrañamos contarles el T y todos los updates que nos pasaban semana tras semana. Y sí tenemos muchas cosas que les queremos contar, pero decidimos que para arrancar esta segunda temporada estaría bien hacerlo con lo más reciente. Y es nuestro viaje a Disney. No sé qué lo habrá revelado. Si mi gorro o tus orejas. Oigan, son mis orejas de Smooth Like Butter. O sea, ya sé que realmente no son de BTS, pero yo entré a una tienda y fue de, esas orejas tienen una mantequilla. Y me dicen, es por los waffles de Mickey. Y yo, no. Es por Butter de BTS. Entonces, las compré. ¡Son mis orejas de Butter! Están muy bonitas, pero no puedo creer que cualquier cosa le haga referencia a BTS. O sea, dije, Disney, ¿con qué lo puede comprar con BTS? Nada. Dale, dale. Salieron las orejas. A ver, es que tienen una mantequilla. O sea... ¡Ay! ¡Ay! La mantequilla ahora es exclusiva de BTS, ¿no? O sea... BTS inventó... Adiós a las vacas, ¿sabes? BTS inventó la mantequilla. Adiós a las vacas. Desmerita a las vacas. Perdón, vacas. Perdón. Pero bueno... ¿Qué estábamos? Ah, sí. El viaje a Disney. Sí, ya vamos a empezar con el viaje a Disney. Porque ya saben que divagamos, que para eso no batallamos. Y aparte sí pasaron muchas cosas. Siento que si Andrea y yo hubiéramos ido solas, no hubiera pasado nada. No. Hubiera sido un viaje totalmente organizado, bien planeado y perfecto. Pero fueron las rebeldes. Pero fueron las rebeldes. Que, por cierto... Hay una sorpresa al final de este episodio. Pero, pues sí. Vamos a empezar oficialmente con nuestro viaje a Disney World en Orlando, Florida. Que fue del... 24 al 30 de enero. Yes. Exacto. Yo ya ni me acordaba. Yo ya estaba de... El 3. Pero sí, acabamos de llegar hace poquito. La verdad es que todavía nos duelen un poco los pies y los hombros. Ay, duelen mucho los hombros. No, a mí los hombros no me duelen. Y los pies ya no me duelen. Solo no me siento descansada. Sí, es que no hemos podido descansar desde que llegamos. Pero yo creo que en Disney a mí lo que más me dolió fueron los hombros con la mochila. Y es que Andra sí me dijo que los tirantitos de mi mochila estaban muy delgaditos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, acabamos de llegar. Y no sé si se acordaban que les habíamos contado que esta fue la despedida de soltera de Reni. Y en un inicio iba a ser en octubre. Pero como mis amistades me quieren mucho, decidieron aplazarla a enero. Porque en octubre todavía no llegaba mi visa. Mira, yo me iba a ir. Ya sé. Yo me iba a ir. Yo sé que tú te ibas a ir. O sea, cuando dijeron aplacémosla, por claro, dije no. No, todos dijeron que sí. Todos dijeron que sí. Oigan, y mi visa llegó dos semanas después. Pero yes, la despedida inicialmente iba a ser en octubre. Pero bueno, se cambió a enero. Y pensamos que nunca iba a llegar el día. Pero llegó y ya pasó. Pero llegó. Yes. Y un friazo. Un frío horrible. Y sí estuvimos revisando la temperatura como semanas antes y nada nos preparó. No. Para el frío. No, no, no. O sea. Es que nos timaron. Nos habían dicho que en Orlando no hacía frío. Sí. Hasta nos dijeron, no, con un suetercito. Y en la tarde se lo quitan. Así como si nada. Y yo de que, ay, ya, ya. Ya chingué. Puras mentiras. Sí, no. Chamarras. Ponches. Y aún así, congelación. Sí, la verdad es que todos los días fue un struggle por no congelarnos. Sí. Pero bueno, empezamos con que todos nos íbamos a ver en Orlando el mero lunes. Ajá. Y nos fuimos en vuelos separados porque cada quien con su presupuesto hizo lo que quiso. Hizo lo que pudo. Sí. Hizo lo que pudo. Nosotras fuimos inteligentes y nuestro voucher de Japón lo usamos para ese viaje. Oigan, sí, teníamos un voucher de Japón porque nos íbamos a ir en el 2020. Ya teníamos los vuelos comprados y llegó la pandemia y dijo, pues no, tontas. No, tontas. Y ajá, teníamos este voucher y lo pudimos usar para los viajes a Orlando. Entonces, Ceci, Andrea y yo nos fuimos juntas y llegamos juntas. ¿Y fuimos las primeras en llegar? Sí, la verdad, llegamos como a las 3 de la tarde. Sí, llegamos bastante temprano y pues nos tocó hacer el check-in en el hotel. Pero antes de esto, yo quiero decir que en el aeropuerto yo desayuné algo que me cayó mal y esto es importante para lo que va a pasar después. Porque me cayó muy mal. Yo creo que estaba sensible tu estómago porque yo desayuné exactamente lo mismo del mismo plato. Y mira yo, excelente. Sí. Digo, mi estómago es un guerrero, se sabe. O sea, sí, pero yo cuando como cosas que no estoy acostumbrada a comer, mi estómago a veces las acepta y a veces no. Y esta vez decidió no aceptarlas. Sí. Porque comimos como sanduichitos con jamón y queso. Y no sé si sepan, pero a mí no me encanta el queso, entonces lo he visto a toda costa. Pero tenía tanta hambre que dije, pues me los como. Están muy buenos, están muy buenos. Y mi estómago fue de, guay, ¿por qué me hiciste esto? Entonces yo desde la mañana de ese día me sentía muy mal del estómago. O sea, pero muy mal. Y pues sí, llegamos a Orlando y nos tocó hacer el check-in del hotel. Aquí íbamos a estar divididos en dos cuartos. En el primer cuarto estábamos Ray, Sarren y Andrea y yo. Sí. Y en el segundo cuarto estaban Ceci, Ingrid, Beto y Jera. Sí. Entonces Andrea y yo nos fuimos para un lado para hacer nuestro check-in. Y Ceci se fue para otro lado para hacer su check-in. Estábamos de polo a polo. Ajá. En el ir. En el mostrador. El hotel, ¿cómo se llamaba? All Stars Movies. All Stars Movies. No sabíamos lo que nos esperaba en ese hotel. O sea, es que bueno. La cosa es que pues sí, nos atendió un señor pelirrojo muy amable. Sí, sí, sí. Muy amable. Estaba como, ah, bienvenidas, no sé qué. Y no sé si le caímos bien o qué pasó. Pero cuando nos estaba haciendo el check-in, nos dijo, voy a hacer una llamada. Es que les voy a dar un upgrade de habitación. Se las voy a mejorar. Y dijo algo como, no quiero decir que las voy a pasar a un hotel mejor, pero sí las voy a pasar a un hotel mejor. Ajá, más caro. Ajá. Y nosotras dijo, ¿sí? Ajá. Y ahí le dijimos de que, pero no somos cuatro, somos ocho. ¿Cree que se pueda? Y nos dijo, claro. Claro. Y luego yo le dije, oiga, pero mi amiga está haciendo check-in allá. Y él le dije, no. Y fue corriendo. Fue corriendo a tratar de interceptar a Ceci. Sí, el problema es que Ceci fue muy rápida. Y ya había hecho el check-in. Ya había hecho el check-in. Entonces. Adiós upgrade. Es que el señor se devolvió como derrotado. Y nos dice que, no, pues es que ya está el check-in hecho. Y nosotras, ey, ¿eso qué significa? Y el de que, pues no las voy a poder upgradear, a menos que quieran irse ustedes cuatro solitas. Solos. Y fue de, tentador. Pero no. Entonces digo, no, pues no. No les voy a poder dar el upgrade porque ya se hizo un check-in. Y nosotros le dijimos, bueno, por lo menos nos puedes ir a qué hotel nos iba a pasar. Y nos dijo, no. No, es que las quiero ilusionar. Y nosotras, ripazo. Pero es que, como que nosotras no sabíamos mucho de hoteles de Disney. Y la verdad es que Reni es la que estaba muy enterada de todo. Yo pensé que todos eran igual. O sea, no iguales. Obviamente sé que hay más lujosos, más moderados. Y así, pero, o sea, realmente yo pensaba que, pues dos, el servicio era medio igual. O sea, yo no dudo que el servicio sea igual. Solamente los hoteles son muy diferentes entre sí. Entonces, o sea, sí, nosotros elegimos este hotel, pero sin saber qué onda. O sea, lo vimos barato y fue de, este, el barato. Y pues estaba muy barato, oigan. La cosa es que sí, perdimos la oportunidad del upgrade. Fue muy sad. Fue muy sad. Y también, o sea, nosotros no sabíamos ni qué onda. No sabíamos que Reni había reservado Preferred Room. Que son las que están cerca del lobby. Ajá. Entonces nos mandaron hasta... O sea, Ancala. Sí, o sea, lejísimos. Estábamos bien lejos del lobby, en la lluvia y en el frío. Y nosotras de, sí, nuestra habitación. Y estás. Llego a la habitación y digo, ¿se equivocaron? Se equivocaron. Porque solo había una cama. Ajá. Y éramos cuatro por habitación. Dije, es que aquí solo había una cama. Yo estaba caminando el teléfono. Déjame, hablo a la recepción para decirles que se equivocaron. No, o sea, si les quiere decir que se equivocaron. Sí, claro. Porque solo había una cama. Y luego me quedé viendo la pared. Y yo, no, digo, no. Y Ceci, ajá. Y yo, no. Y Ceci, sí. Y yo, no. Era una Morphe bed. Los Sims se mueren por eso. Ajá. Ahora, para los que no sepan qué es una Morphe bed, son las camas que están legit en la pared. Y se bajan. Ajá. Y nosotras. O sea, no me lo esperaba. Sí, sí, sí. No me lo esperaba. Ah, pero esto, las habitaciones estaban conectadas. O sea, Ceci nada más tenía que abrir una puerta y cruzar a su habitación. Claro, sí. Entonces ahí estábamos juntos todos. Pero sí. Sí. Eso pasó. Eso pasó. Digo, igual la cama estaba cómoda. No, todo estaba súper bien. Todo estaba súper bien. O sea, más que sí nos pusimos sad porque... Nos esperanzaron. Nos esperanzaron. Claro. Yo estaba de que, pues, me hagan un upgrade y luego que siempre no. Y yo, o sea... Mira, tontas. Esa idea... Tontas en nuestra cara. Ajá. Es que esa idea ni siquiera se habría sembrado en nuestra cabeza. De no ser porque, pues, nos ilusionó. Nos ilusionó. Ajá. Un gacho. Pero la verdad es que yo estoy contenta con el hotel. O sea, no estuvimos ahí casi nada porque nos íbamos bien temprano y regresábamos bien tarde. Pero las camas súper cómodas. El food court. El food court. Este hotel tenía, pues, ajá, esta placita de comidas. Donde había como cuatro restaurantitos diferentes. Delicioso todo. Y todo estaba muy rico. Estaba muy bueno. Cuando llegábamos súper cansados y no cenábamos o desayunábamos en un parque o algo así, ahí comíamos y 10 de 10. Y la barra es baratillo. Muy rico. Y ahí probé los Mickey Waffles y también 100 de 10. Sí. Delicioso. La verdad es que el food court de ese hotel, muy bueno. Si volviera a ir a Disney World, quisiera dar una parada en ese food court. Está bueno. Aparte cerraba bien tarde. Sí. Pero bueno, para este primer día teníamos planeado ir a cenar a Narcosis, que es el restaurante que está... En el Gran Floridian. En el Gran Floridian, que es el hotel más caro de Disney. Es de súper lujo. Ajá. Sí, entramos y fue de... Ay. Ay. Este... Y pues sí, Reni nos había dicho que podíamos... Es que Reni todavía no llegaba. Ajá. Para esto nada más habían llegado Beto y Jera. Beto y Jera. Y pues nosotras tres. Reni, Raisa e Ingrid todavía no llegaban. Y Reni nos dijo, ¿pueden tomar el autobús del hotel a Disney World y de Disney World tomar el monoriel? No. A Magic Kingdom. A Magic Kingdom. Ajá. Y de Magic Kingdom tomamos el monoriel para llegar a Narcosis. Dijo, para eso se hacen unos 40 minutos. Ajá. Llevan a Narcosis en 40 minutos. Y nosotras, ¡va! Va. Nuestra reservación era a las 7.40. 7.40. Entonces dijimos, pues va. O sea, ahí los vemos. Nos salimos como a las 6.50. Ajá. Nos salimos hasta eso 10 minutos antes porque nos conocemos, sabemos que nos íbamos a perder. Ajá. Entonces, pues nos salimos con tiempo. No llegamos. O sea, eso no fueron 40 minutos, fue como una hora. No. Fue como una hora, totalmente. El hotel está lejísimo. Lejísimos. O sea, yo creo que es barato también por eso. Sí. Porque está de que... Al otro lado del mundo. Sí, o sea... Lo más lejos. Y luego, súmenle que llegamos al Gran Floridian y nos perdimos para encontrar a Narcosis. Porque no sabíamos que estaba fuera del hotel. Ajá. Está fuera del hotel, no está adentro. Entonces nos perdimos adentro, estábamos corriendo como niños tontos. Ajá. En el hotel más caro de Disney, en el hotel de lujo, los gerentes estaban así de... Y como estábamos a punto de perder la reservación, cuando salimos del hotel fue de... ¡Corre! Raisa y yo nos quedamos súper atrás, se me estaba saliendo un pulmón. Sí. O sea, condición inexistente. Ajá. Y luego nos dijeron de que, ay, pues como son 8 y no está su party completa, pues todavía su mesa no va a estar. Y nosotras... Espérense, niños tontos. Ok. Y nos dijeron que podíamos salir ahí al balconcito a ver los juegos artificiales. Ajá. Entonces la verdad es que llegamos a Disney viendo eso. Sí. Estuvo muy bonito. Sí, sí, sí. La verdad porque se ven los juegos artificiales de Magic Kingdom desde lejos y te ponen las canciones ahí en el restaurante para que las puedas escuchar. Y fue un espectáculo muy bonito. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya como hasta qué horas nos dieron la mesa, 8 y media. Sí, como a las 8 y media. Justo después de los Fireballs y llegaron Ray, Reni, Ingrid y yo no cené esa noche. O sea, sí pedí algo, pero no me lo pude comer de lo mal que me sentía del estómago. Sí. Me sentía muy mal. Entonces, no sé, ¿cómo estuvo el restaurante? Pues yo pedí lo mismo que tú y estaba muy bueno. O sea, realmente pedimos ñokis de camote. El camote a mí no me gusta, pero si lo combinabas con una salsita ya no estaba tan dulzón. Entonces estaba muy bueno. O sea, ese restaurante realmente yo no lo hubiera escogido porque es de mariscos. Y es muy caro. Y yo no sabía que era de mariscos. Entonces, pues fuimos ahí. Pero, o sea, no lo recomendaría. Si les gustan los mariscos, probablemente les gustaría. Pero está caro. O sea, sí, está caro. El ticket promedio es de 60 dólares. No sé cómo lo hicimos para dejarlo en 40. Pedimos puras entradas. O sea, no, es que nuestro plato era más barato porque no tenía marisco. Ah, sí. Pero igual yo no me lo comí. O sea, yo dije, pues voy a intentar cenar. No quiero no comer nada. No pude. Pero sí comiste el postre, ¿no? Le di como dos cucharadas. Sí, pues sí. O sea, no. Pero sí, también había un pastel de zonorio muy bueno. Y ya todos llegaron al restaurante. Los disfrutaban. Y ahí René dijo, oigan, ya vi dónde está la habitación. ¿Por qué se las dieron tan lejos si teníamos prefered room? Y nosotros... Ripazo. O sea, nosotros no sabíamos de qué nos estaba hablando. Y René, que no, pues vamos a tener que llegar al lobby. A decirles porque pagamos extra por tener una habitación cerca del lobby. Y nosotros de... Entonces nos regresamos al hotel. Ya bien cansados. Pero pues sí tuvimos que ir a recepción a explicarles lo de la habitación. Y al inicio como que no lo encontraban. Y sí nos atendió una cast member medio... Grosería. Sí. Como que andaba de mal humor. Andaba somnolienta o algo. ¿Por qué? No sé. Porque siento que en Disney siempre te tratan súper bien. Sí, no. Y ella sí. Esta señora snapeó. Snapeó. Porque René le dijo que es que compramos una habitación más cerca. Ajá. Y ella estaba como, ah, lo que quieren es estar más cerca. Y René dijo, no, la compramos. O sea, pagamos por ello. Y le dice, no, te dije que no pagaste por esto. Solamente si lo quieres. Y René de... No, René casi llora. Sí. Es que, sí. René es muy emocional. Pero bueno. No, pues ya nos dieron la habitación cerca del lobby. Que una bendición, verdaderamente. Sí. O sea, al inicio dije, pues, ¿qué importa? Sí. Pero no. No, sí se agradece. Se agradece. Se agradece mucho. O sea, porque en la noche llegas cansadísimo. Pero además, en los primeros días nos tocó lloviendo. O sea, sí. No, sí se agradeció que estuviera cerca. Se agradece. Se agradece. Pero pues ese fue el primer día. Nos dormimos temprano porque estábamos muy cansados. Pero yo no pude dormir porque toda la noche mi estómago se estuvo retorciendo. O sea, era un dolor que yo no había sentido nunca. Y no eran náuseas, no eran ganas de ir al baño. O sea, no sabía qué estaba pasando. Yo dormí bien. Yo no. Yo toda la noche era de... O sea, entonces para esto René nos despierta a las 5 de la mañana porque... Y vamos a ir a Universal. Ajá, el Early Access de Universal era como desde las 7 de la mañana. Ajá. Y quedaba lejos del hotel. Entonces dijimos, pues sí, nos despertamos a las 5 de la mañana para llegar al Early Access. Pero nos despertamos. Estaba lloviendo. Ajá. Y estaba lloviendo y revisando las apps del clima vimos que todo el día iba a estar lloviendo. Ajá. El problema con Universal es que tiene muchos rides que son montañas rusas al aire libre. Y esas las cierran cuando llueve. Sí, claro. Entonces dijimos, es que no va a valer la pena ir a Universal si todos los rides emocionantes van a estar cerrados. Sí. Entonces lo que hicimos fue cambiar nuestros tickets de Universal para el sábado. Para el último día. Y moverlos de Animal Kingdom para este martes porque si está lloviendo recomiendan que vayas a Animal Kingdom porque todos sus rides están de qué... Techados. Techados. Entonces... Y aparte no hay muchos rides. Sí, no. O sea, es un parque que recorres rápido. Entonces justo recomendaban ir a Animal Kingdom y también tenía Early Access súper temprano a las 7 de la mañana y fue de, ah, pues conveniente. Claro. Entonces pues sí, el primer día terminamos yendo a Animal Kingdom. La verdad fue mi peor día porque todo el tiempo me estuve sintiendo mal. Sí, Klaus se sentía súper mal. O sea, todo el mundo me decía que se me veía en la cara y es que yo ya no podía ni hacer fila porque me quería como doblar del estómago. O sea, yo me estaba dando algo. Sí, sí te veías mal. Ajá, pero porque quería estar ahí con todo, ¿sabes? Sí, no, y aparte pues era el primer día y pues quieres vivir todos los parques y también para eso pagaste. Pero pues llegamos sobre Pandora porque hay un juego, una atracción. Flight of Passage. Sí, Flight of Passage, según yo. Que es la que... Ajá, creo que sí. Creo que es la atracción que más se llena de ahí. Y fila de que 3, 4 horas. Entonces en el D-Axis llegamos corriendo e hicimos como media hora de fila. Sí. La verdad nos fue muy bien y la atracción es muy buena. Es muy buena porque vas volando sobre todo Pandora con tu dragoncito extraño. Ajá. Y se siente como el airecito en una motito. O sea, a ti te suena en una moto pero vas como en un dragoncito. Sí, sí, sí. Todo es como realidad virtual, ¿verdad? Muy bonito. Entonces muy bonito. Nos gustó bastante. La verdad, gran atracción para inaugurar nuestros días en Disney. Muy bonitas. Sí. Y después fuimos a desayunar y luego al safari. Ah, ajá. Y en el safari yo casi me muero en la fila porque aparte... Ah, yo me quedé dormida. Aparte como que hubo un punto en el que... Lo cerraron. Lo cerraron porque dijeron que unos animalitos se atravesaron y que pues tenían que esperar a que se quitaran. Entonces lo cerraron y yo estaba en la fila de que... O sea, yo ya estaba de, por favor, alguien mátenme. Y luego con la lluvia, no, fatal. Ah, es que todo el día en el Másquín no me estuvo lloviendo. Sí, para el safari sí hicimos como una hora y pico de fila. Sí, para el safari fue mucha fila y yo ya estaba de que, es que, yo ya no puedo más. Sí, y luego fuimos a comer. No. ¿Fuimos a desayunar y luego a comer? Ajá. Es que fue bastante tiempo. Es que yo no recuerdo nada de las comidas de ahí porque yo estaba muriendo. Yo no quería comer, acuérdate, porque acabamos de desayunar. ¿Qué desayunamos? Ah, yo no, yo me compré un pan, tú no compraste nada. Sí, ya, es que yo les digo, comemos, desayunamos. Sí, no, yo sí desayuné. Sí. Pero, eh, luego fuimos a desayunar, no me acuerdo cómo, sutuli algo. A comer. Sí, perdón, fuimos a comer el sutulis algo. Ajá. Se llamaba sutulis, estoy casi segura. Ahí como no había comido nada en horas, pedí un plato chiquito y, meh. O sea, me sentía muy mal. Yo probé una cheeseburger bao, que era como el plato que te recomendaban. No estaba tan bueno porque tiene un chorro de pepinillos y a mí no me gustan, pero... Pero, en general, a la gente a la que sí le gustan... Les gusta, ajá. O sea, dijeron que estaba muy bueno. Pero... La comieron Raisa, Beto, y a los dos les gustó mucho. Sí, digo, a mí, yo estoy diciendo en lo personal. Sí, claro, claro. Este, pero se la servían con un side de papitas de camote que estaban buenísimas, buenísimas. ¿Qué hicimos? Y, después de eso, nos pasamos al ride de los dinosaurios. ¡Ah! Ajá. Que, la verdad, no tenía fila porque nadie quería hacer ride. Es que la zona de los dinosaurios está bien rara. Está medio vieja y está medio escondido el ride, la verdad. Pero es que, aparte, no... Como que no tiene nada que ver con Disney. No, es que se llama Dinoland o algo así. Y es una zona de niños chiquitos, o sea, para que vayan a jugar y así. O sea, son juegos X. Sí. Como de parques, como... Como de feria. Sí, de feria. O sea, entonces, está escondidío ese juego de los dinosaurios por ahí. Que se trata que tienes que ir al pasado a traerte un dinosaurio y así. Está cool. A mí me gusta. Pero ya está bien noventero. La verdad, sí, das un salto a los noventas cuando entras a esa atracción. Y después de eso, todavía nos faltaba una atracción y Renny dijo, aquí dice en la app que es una hora y media de fila. Ajá. Y yo dije, no. O sea, yo ya no voy a poder. Me estaba doblando al caminar, ¿sabes? Sí. Y yo dije, yo me voy al hotel. Y Raiza dijo que ya me acompañaba. En parte porque, pues, me quería acompañar porque me sentía mal, pero porque se estaba muriendo de sueño. Ajá. Y además se fue. Beto. Beto. Beto también se fue. Algo grande de saber de Beto es que él siempre... Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. O sea, va por su lado. O sea, va antes al hotel. Entonces Beto dijo, ya se van, yo me voy con ustedes. Sí. Entonces nos fuimos los tres juntos y ya dejamos a la otra parte de la party ahí en el parque. Ah, pues Ingrid trae unas medicinas que me dijo que tal vez me podían servir. Entonces llegué al cuarto y me tomé esas pastillas. Y después de eso yo ya no supe qué onda, me quedé dormida. Y Raiza también y Nibiru también. O sea, nos quedamos mega dormidos. Bueno. ¿Ustedes qué hicieron? Nosotros nos quedamos en Disney y nos subimos a la atracción que se llama Navi River, quién sabe qué. La verdad es que soy muy mala con los nubes. Sí. Pero algo así, es una atracción de también Pandora, donde pues vas viendo a los avatars. ¿Cómo se llaman? Ay, no estoy segura. Creo que sí. Bueno, vas viendo los monitos esos azules en el ángulo. Esa película a mí me gustó mucho, pero no recuerdo nada. Ah, ni yo. Pero sí me nos gustó mucho. Sí, 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 pero también es viejísima. Sí, pero no recuerdo nada. Pero bueno, ajá. X. Vas ahí en una balsita. Vas viendo Pandora. Ajá, vas viendo Pandora. X. O sea, estuvo bien. Y luego ya nos fuimos. Y como la verdad teníamos bastante tiempo libre, salimos como a las 5 de la tarde. Dijimos, pues vamos a Disney Springs. Que es este lugar donde hay muchas tiendas de Disney y restaurantes. O sea, está ahí también en Disney World, pero pues tiendas, restaurantes, como un área más comercial, más mall. Y pues ya, fuimos a Disney Springs. Llegamos sobre las galletas de Gideon porque era misión probarlas. Había mucha fila, ¿verdad? Había bastante fila. Hicimos como media hora de fila para las galletas. Y me contaban que esa era poca fila. Sí. No había, o sea, para lo que estaban acostumbrados, no había nada. Pero hicimos como media hora para las galletas. Esas galletas son ultra populares porque han ganado premios y son la creme de la creme. La verdad está buenísima. O sea, yo las probé, me fui al cielo, regresé. O sea, una parte de mi corazón está triste porque no hay aquí. La verdad es que yo probé un pedazo de la de Andrea, que era de banana con chispitas. Casi me voy al cielo. Sí, está buenísima. Ella la probó ya viejita. ¿Qué? De un día, ¿no? Ya tenía un día. Sí. ¿Qué onda con esa galleta? O sea, la voy a soñar para siempre. Buenísima. Tienes que buscar la receta, a ver si la haces. O sea, a lo mejor si está. Lo que pasa... No va a quedar igual, pero... No, no, no. Lo que pasa es que esa galleta ni siquiera es del menú menú. O sea, fue edición especial de enero. No, o sea, yo casi me voy al cielo. O sea, yo le dije, ¡una mordilleta! No, o sea, dame más. Porque Andrea dijo, alguien más la quiere probar. Y yo. Yo, tú ya la probaste. Y yo, otra vez. Sí. Pero bueno. Fuimos a Gideon's por esas galletas. Después nos fuimos a la tienda grande de Disney. Y pues ahí compramos cosas. Me compré mi recetario del 50 aniversario, que está muy bonito. Y después nos fuimos a cenar a un lugar que se llama algo como Wine Bar o algo así. Nosotros cinco, porque pues acá a mis ojos seguía dormida. Sí, sí nos mandaron varios mensajes, pero nadie se despertó. Nadie se despertó. Nosotros nos despertamos como hasta las siete y media. Y hubo unos mensajes de que, oigan, aquí vamos a estar. Pero pues ya había pasado tiempo. Ajá. Y decidimos ir a cenar al food court del hotel, que la verdad estaba bien bueno. Entonces, ahí estuvimos. Y para cuando volvimos al cuarto, ya estábamos dormidos. Nosotros ya estábamos dormidos. Ajá. Estábamos muertos. Ajá. Raisa me compró un cupcake del food court. De cumpleaños. Porque pues iba a cumplir años yo a las doce. A las doce. Pero tampoco aguantábamos. Nos quedamos dormidas a las once. Oigan, es que si te levantas a las cinco de la mañana, pues qué quieres. Sí, no. Y aparte Disney es cansado. O sea, andar caminando es cansado. Pero nosotros habíamos dormido toda la tarde. Pues sí, pero en tu defensa te sentías mal. Me sentía mal. Eh, con las pastillas de Ingrid sí me aliviané. O sea, ya pude cenar. Es que aparte, creo que disfruté mucho la primera comida del food court. Porque fue... Creo que por eso lo quieres mucho. Sí, porque ya pude comer. Sí. Ajá. Entonces, eh... Dije, sí, a las doce nos cantamos las mañanitas. Bueno, raya a mí y comemos el cup. No. Nos quedamos dormidos a las once. No, de hecho, me desperté como a la madrugada porque Claudia súper rude con mis papás. No, o sea, les cuento. O sea, yo ya estaba dormida. Yo ya ni sabía qué onda. Y nos íbamos a levantar al día siguiente a las siete de la mañana. O sea... O a las seis, yo creo. O sea, yo estaba de bueno, o sea, a dormir. Porque aparte, la noche anterior no dormí bien. Entonces, de repente empiezo a llamar el teléfono. Y yo de... Y aparte, estaban todos puros y todos estaban dormidos. Y yo como contesto. Y era Ceci de los del otro cuarto. Sí. Y como que estaba encerrada en el baño. Y era de, hola, feliz cumpleaños. Y yo... Gracias. Y le colguí. Pero es que Ceci y yo tenemos una tradición desde que tenemos trece años de llamarnos a las meras doce el día de nuestro cumpleaños. Y Ceci no quería que se perdiera la tradición. Y por lo general, las dos siempre estamos despiertas a esa hora. Pero acá era una ocasión especial. Sí. Y por lo general la perdí. Yo estaba bien dormida. Ajá. Entonces, así que nada más le dije, gracias. Y le colgué. Y yo, ay, pero es que yo no me di cuenta. Sí, no. Y con tus zapatos fue peor. O sea, primero esta contestó en altavoz. Pero es que no me di cuenta. Yo estaba bien dormida. O sea, me hablaron como a las doce, quince. Quince minutos después de que Ceci me había hablado. Y yo estaba otra vez dormida. Entonces, vuelve a sonar mi celular. Y yo, entonces de que contesto, pero le piqué en altavoz que no me di cuenta. Y después de que, ¡Felicidades! Y yo, estoy dormida. Estoy dormida. ¿Cómo que ya estás dormida? Y yo, sí. Estoy dormida. Y de que, bueno, Pato también te quiere decir felicidad. Y yo escucho a Pato, ¡Felicidades, Clau! Y yo, estoy dormida. Sí, Clau, eso es lo que dice, estoy dormida, estoy dormida. Y no les colgó. No les colgué. Y yo, pues, bueno, pues ya duermete, no sé qué. ¡Se cortó! Ok, la imagen ha vuelto. Y yo estoy casi segura de que igual les dije gracias, pero sí les colgué. Sí les colgué. Y de todos modos, cuando me desperté al día siguiente, pensé que lo soñé. O sea, tan dormida estaba que yo pensé que lo soñé. Y cuando tú me dijiste que tú escuchaste, me dio mucha pena. Y le mandé mensaje a mis papás de, perdón por ser una mala hija. Pero no, me dijeron que, pues, entendía que estaba dormida. Sí, claro. Pero le sorprendió que estuviera dormida. Sí. Y, pues, bueno, llegó el día de Hollywood Studios. Yes. Para esto, pues, sí nos teníamos que preparar porque hay un juego que Renny quería ir a toda costa que se llama Rise of the Resistance. Y al parecer también tiene muchísima fila. Sí, es de los más nuevos y de los más populares de todo Disney World. Y, pues, sí, se pueden hacer filas de hasta seis horas. Ajá. Entonces, para este compramos un pass-pass especial. Sí. O sea, para subirnos a este juego tuvimos que pagar 15 dólares cada quien. Sí. Y nos dieron como una hora específica. Sí. Ni me acuerdo, pero no tuvimos que hacer fila. Sí, no, no tuvimos que hacer absolutamente nada de fila. Ajá. Y, pues, bueno, llegamos al parque y corrimos al Mickey and Minnie Railroad. Ah, que yo no esperaba nada. Nada. También es un nuevo juego. Sí. Y me decían, es de Mickey y Minnie, es un trenecito. Y yo dije, un trenecito. Lo que pasa es que Disney desarrolló una nueva tecnología que se llama Trackless. O sea, que los carritos ya no tienen unas vías. Sí. Entonces, literal, te traen por toda la habitación así, zangoloteándote y viendo mil cosas. No, es tú. Pero está muy bonito. Muy bueno. Sí. Y fue el primer juego que nos subimos con esta tecnología. Sí. Y yo salí de que hubo increíble. Sí, sí, sí. Y hubo una parte de un tornado que nos dio vuelta. Sí. Y Raisa perdió su boina. Su boina, sí. Traía una boina, nuevecitas. Y cuando nos bajamos fue a preguntar y fue de, pues, tal vez puedes recuperarla después en Disney Springs. Y luego, ¿por qué no pasó? Y Raisa dijo, eh, quisiera de Renata. Pero sí, fuimos a ese. Después, ¿a dónde fuimos, claro? A la montaña rusa de Aerosmith. Ah, sí. Que sería súper vieja. Y además yo no entendía por qué había una montaña rusa de Aerosmith en Disney. Lo que pasa es que Disney tiene un contrato con ellos, con Aerosmith, pero ya se les va a vencer. Entonces, probablemente remodelen. O sea, la pongan de otra cosa. Ajá. Porque la montaña rusa en sí está buenera. Está buena. O sea, yo no esperaba nada. Mientras estábamos haciendo fila dije, what is this? Sí, se trata de que tienes que llegar a tiempo al concierto de Aerosmith. Pero está bien. Está padre. O sea, va rápido, te da tus vueltas. Y yo no me lo esperaba y fue de, amé. O sea, amé. Sí. Y después... Eh, Reni salió vomitando. Ah, no, no. O sea, no vomitó. No, pero... Pero salió muy mareada. No, pero se veía mal. O sea, hasta la hacían como... Y yo... Sí. Ajá. Es que Reni tiene motion sickness. Pues sí. Entonces, siempre se marea. Yes. Pero después fuimos al de Star Wars, ¿no? Al de... Al de la navecita. No sé. O sea, sinceramente no recuerdo porque siento que en ese parque fue a donde más cosas nos subimos. Sí. Sí, fuimos a como tres de Star Wars, al Tower of Terror. Que esa es muy buena. Sí, sí. A esa me he subido en muchas diferentes versiones. O sea, primero la de Disneyland cuando todavía era Tower of Terror. Sí. Fue la primera vez que me subí. Luego, otra vez en Disneyland, pero ya lo habían cambiado al juego The Guardians of the Galaxy. Ok. Que es 100 de 10. Les quedó muy bien. Sí. Y ahora a esta Tower of Terror en Orlando, que no me la esperaba. O sea... Está buena. Está muy buena. Fueron mis cosas fab. Sí. Tal vez fue mi favorito. Es que me gusta mucho. A mí sí me gustó mucho Rise of the Resistance. A mí también. Cuando ya nos tocó subirnos. Digo, ni soy fan de Star Wars. Ni yo. Porque realmente no he visto las movies. Pero tú, bueno. Sí. Y luego te emocionas en una partecita que sale la canción icónica. No, la verdad es que también tiene esa tecnología trackless. Y el juego está bueno. Está muy bueno. O sea, aquí la cosa es que André y yo no hemos visto Star Wars, entonces era como, o sea, está cool, pero no lo estoy viviendo al full. Claro. Sí. Ajá, pero no, hombre. Rise of the Resistance. Está bien llorando. Sí. Sí. La verdad es que a mí me gusta ver a mis amigos. Y a mí me gusta ver a mis amigos felices, entonces salí feliz por ellos. Ajá. Y el juego estaba bueno. Sí. O sea, entiendo el hype. Ajá. También, pues, ¿qué más hicimos? Pues nada, comimos y todo. Y ahí fue cuando se dividió el grupo. Se dividió el grupo. Ajá. Porque primero Ceci y Beto estaban cansadísimos. Y Ceci, no sé qué le pasó ese día, pero ya no podía caminar. Ceci ya no podía caminar. Entonces, hubo un punto en el que una parte del grupo fue algo de Star Wars. Y Ceci y yo acompañamos a Beto a ver una obra de la bestia. Ajá. Ajá. Entonces, después de eso, Ceci dijo que no, yo ya no quiero estar aquí. Porque todavía nos quedaban un montón de horas en el parque. Sí. O sea, teníamos que, eran como las seis de la tarde. Ajá. Y teníamos reservación en Hogas Cantinas, que es una cantina de Star Wars hasta las diez de la noche. Hasta las nueve y media, sí. No, eran como las nueve y cuarenta y cinco. Sí, 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 era tarde. Era bien tarde. Y Ceci estaba como, no, yo no voy a aguantar. Y Beto estaba como, yo también me cansé. Y yo tampoco. Ya no quería estar en el parque. Loki me daba curiosidad la cantina, pero yo también estaba muy cansada. Entonces, ahí estábamos de, ay, pues, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, pues, igual a mí me gustaría ir a cenar tranqui por mi cumple. Ajá. A cenar tranqui a algún lugar. Podíamos quedar en el parque, pero todos los restaurantes de que te sientas y te sirven, ya estaban llenos. Llenos. Sí, no, tenías que ir a un fast service. Ajá, entonces, pues, estaban ellos de que súper bien, nos queremos ir del parque, y tú quieres cenar, vamos a buscar un lugar para cenar. Y yo dije, bueno, pues, hay que ver qué quieren hacer ellos. Y sí, o sea, ustedes quisieron cargarse en los demás juegos. Y esa es la cantina. Y nosotros nos fuimos a Disney Springs, a cenar en un restaurante italiano. Me dieron pastel gratis por mi cumple. Excelente. Y creo que ahí nosotros llegamos primero que ustedes al hotel, ¿verdad? Sí, nosotros nos quedamos en Hollywood Studios, cenamos en un lugar que se llama... Para esto, ese día también estaba lluvioso. Sí. O sea, los primeros dos días fueron los días en los que llovió mucho. Sí, nos quedamos a cenar en un restaurante que se llama Duck Bay o algo así, no sé. Era algo de Duck algo, era algo de Duck. No me acuerdo, ajá, pero también... 27 Gosses o algo así, algo así. Algo de Star Wars, y también era de que tú, pues, vas y te sirves. Ajá, ajá. Debe comida rápida. Pero estaba bueno, yo comí un pollito al chipotle de Delicious Prime. Todo lo que tiene chipotle a ti te gusta. Me enchilé un chorro, la verdad, pero estaba muy bueno. Ok. Y después ya nos fuimos a ver el espectáculo de Hollywood Studios, que son las proyecciones ahí en el teatro chino. También se subieron al de Toy Story, ¿no? Ajá, nos subimos. Que ese no nos gustó. No, no nos gustó. Toy Story Manía, horrible. André y yo, ese es... No nos gusta ni tantito. Pero bueno, todo el mundo se quiere subir a ese. I don't know why. Siempre, siempre tiene mucha fila. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé por qué, pero bueno. Ajá. Me subí. Sí, después, digo, nos fuimos a ver las proyecciones al teatro chino y corrimos por nuestros videos para ver si podíamos volvernos a subir a Rise of the Resistance, porque ya eran como las ocho y media. Y lo lograron. Y sí, lo logramos. Llegamos justo antes de que cerraran la fila, tres minutos antes. Entonces sí nos dejaron pasar y nos subimos al juego. No sabíamos si nos íbamos a poder subir al juego tampoco, porque teníamos que estar en Hogas Cantina a las 9.40. Para que la reservación valiera. Ajá. Eran como de que las 9.40 y todavía no llegábamos. Entonces, el juego dura 20 minutos. Sí, o sea, ya que entras a la atracción, ahí vas a estar 20 minutos. Ajá. Entonces, pues era como que podíamos llegar a Hogas Cantina de que 10 minutos tarde, pero no más, no menos. Y como no habíamos hecho la fila normal de Rise of the Resistance. Sí, porque teníamos el Fast Pass. Ajá. No sabíamos qué tan larga era la fila. Pero igual les tocó suerte, ¿no? Sí, 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 nos tocó suerte. Hicimos 20 minutos de fila, entramos, salimos y llegamos a Hogas Cantina súper, súper en punto. Y Andrea y Rai se súper pusieron pedazos. Digo, nada más tomamos dos bebidas. Pero es que Andrea y Rai son bien lightweight. Sí. O sea, Andrea toma una copa, Rai se toma medio vaso y ya están de... Tomé una bebida que se llama, no me acuerdo, no sé qué, Fist, Tom, Tom, algo así se llamaba, que hasta me dijeron, cuidado, es de otro planeta. Y yo de que me dicen, no es para humanos. Y yo, ok, me la tomé, me durmió toda la boca. Me durmió toda la boca. Y también hubo ahí un medio incidente con el camarero, porque me dijo de que ID, y le enseñé mi ID de México. Y me dice de que, ocupo tu pasaporte, y yo, no lo traigo. Y me dice, una foto de tu pasaporte, y yo, ¿cómo? Porque tendré una foto de mi pasaporte. Yo sé que tengo fotos de mi pasaporte en el celular, pero qué raro que no te valió el ID. Sí, ya sé. Y me dice, es que ocupas una foto de tu pasaporte. Y yo, y me dice, solo por esta ocasión te la voy a dejar pasar, pero para que sepas. Y yo de que, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le voy a pedir otra bebida? Este, pero sí encontré una foto de mi pasaporte en mi correo. Y yo dije, señora, aquí está mi pasaporte. Ajá, creo que es normal tener por ahí una foto. Pero, entiéndeme que en mi carrete tengo 20.000 fotos. Así yo también. O sea, jamás la iba a encontrar si la tenía. Te digo cuántas fotos tengo en mi carrete, porque la gente se sorprende. Yo también. Y borras las fotos, y yo, a veces. A veces no. O sea, yo en mi carrete. A ver, yo tengo 17.443. Yo 20.011. No, mami. O sea, no es mentira, tengo 20.011, entonces, para encontrarla en chino, y dije, en mi correo, apenas. Videos tengo 1.188. Ay, yo tomo 3.000. O sea, ¿por? Sí. Y ya se lo enseñó en el cero, y me dijo que es súper cool. Y yo, chido. Entonces, ya, pues, bebimos, tomamos. Andrea y Ray llegaron extra felices al cuarto. Nos divertimos. La verdad, no nos pasamos bien. Y, pues, sí, eso literal era solo una cantina. No había aperitivos ni nada. Solo era para tomar. Sí, solo era para tomar. Y, pues, estaba cool la ambientación. Llegamos como a las 12. Sí, nosotros acabamos de llegar hace como 20 minutos. Sí. Salimos de ahí como a las 11, 11 y media. Igual esa noche estuvimos un buen rato platicando. Ajá. Estuvimos en la chisma, en el cuarto, con las puertas abiertas porque ya ven que los cuartos se conectaban. Ajá. Y, pues, sí, nos pasamos la chisma. Sí, y ya al día siguiente tocó Magic Kingdom. Ah, es que, oigan, ahí pasaron muchas cosas. Sí, entonces solo se los vamos a contar así como que por encimita. Es que, bueno, a ver, primero, Magic Kingdom era el día del Disney Bounding. Disney Bounding es que tú te vistes inspirado en un personaje de Disney. Sí, o sea, te vas a hacer los colores, el asteric, lo que sea. Beto se fue de Aurora. Sí. Gera se fue de Hades. Reni se fue de Cenicienta. Ray de El Conejo de Alicia en el Pied de las Maravillas. Ajá, el que va tarde, no el loco. Sí, el que va tarde. Ceci se fue de Úrsula, que se hizo un peinado súper cool. Sí, se hizo un peinado cool y todo en negro. Ingrid. Del Pato Donald. Ajá. Tú te fuiste de Belle y yo me fui de Marie de Los Seistos Gatos. Yes. Yo estaba muy emocionada por irme de Belle porque íbamos a ir al Be Your Guest, que es el castillo de la Bella y la Bestia. Y era la primera vez que íbamos a entrar y dije... Sí, claro. Es mi momento. Y es que aparte, Belle ya es mi princesa favorita de Disney junto con Rapunzel. Y mi primer Disney Bounding fue en el 2019. Y me hice Rapunzel. Y dije, ahora le tengo que rendir honor a mi otra Fab. Y me hice a Belle. Pero sí, la verdad es que nos veamos de monetos. La de Belle, o sea, llegamos así a Magic Kingdom, así de que todos así de que... Y ese fue el primer día que no llovió. Sí. O sea, sí hacía frío, pero no tanto. Pero no llovió. Y no hacía tanto frío. No, no, no. Estaba tranquilo en el día. Llegamos directo sobre Mind Train, que es el juego de Blancanieves, que se supone que es el que más tenía fila. Y sí tenía fila, pero la verdad no entiendo el hype. No, niña. Es que Magic Kingdom es para niños. O sea, realmente también ya está como medio dejado morir. Es que el parque cumplía 50 años. De hecho, pues sí, 50 aniversario. Todo hacía 50 aniversario. Y se nota. O sea... Se nota. Está súper outdated. Es que los juegos están bien viejos. Bien viejos, si no los remodelan. En Magic Kingdom se nota mucho con los animatrónicos de la sirenita de Peter Pan. O sea, dan miedo. Sí. Si los ves de cerca, es de... Ajá. Entonces, fatal. Sí, sí, sí. Y también es como para muy niños chiquitos. Es que la verdad, para mí Magic Kingdom es como el parque más mágico de Disney. Sí me gusta mucho, pero es la primera vez que sí, de verdad, sentí de que hay... Sí, salimos un poquito excepcionadas. No hay atracciones para nosotros. No. O sea, porque ni el Space Mountain, oigan. No. Y el Space Mountain. Y además, Beto dijo algo de que... Y Tomorrowland. O sea, lo hicieron de que como futurístico acá... Y ya no es Tomorrowland. O sea, ya está súper viejo. Está súper viejo. O sea, ya no es acá de que futurístico. La de Tron se ve prometedora. Pero todavía no está. Pero todavía no está. Todavía no está. Y yo quería decir que a mí algo que me gustaba mucho de Magic Kingdom era como los puestitos ambulantes de comida. Que aquí no había por la pandemia. Y también me gusta mucho poder ver a personajes caminando y tomarte foto con ellos. Sí. Y por lo mismo a la pandemia, no hay. Es mi primer viaje a Disney que no tengo foto con Mickey. Sí. Es muy sad. Yo siempre no tengo foto con Mickey. De verdad. Si salían personajes, salían súper lejos. Nadie se podía acercar. Y se entiende. O sea, se entiende. Es por la seguridad de todos. Claro. Pero está sad. Está en Nau. Siento que eso me gustaba mucho de Magic Kingdom. Entonces, sí fue medio underwhelming la experiencia. Pero nos tomamos fotos lindas. Y nos la pasamos muy bien. Yo siento que el highlight sí fue Be Our Guest. Teníamos reservación de comida. Sí. Era para la hora de la comida porque no quiso reservar a la hora de la cena porque quería ver los juegos artificiales. Luego hablamos de eso. Pero teníamos reservación para comer y desde que nos acercamos, todos muy amables, nos dejaron entrar y fue que los vamos a sentar en el gran comedor donde Bella y Bestia tuvieron su primer vals, pero cuando terminen pueden recorrer todo el castillo, estar a la este. O sea, sí. Bien amables. Y literal entramos y se las pasaban diciendo, son el grupo más stylish que hemos tenido. Ajá. Y nos hacían cosas bonitas. Y ahí la comida es forzosamente de tres tiempos. Sí te dejan elegir como cada tiempo, pero es forzosamente de tres tiempos. Y comimos rico. La verdad es que sí, Loki parece comida de boda, pero estaba rica. Está buena. O sea, la verdad es más la experiencia por lo que paga. Es muy bonita la experiencia porque además está en las ventanas y está nevando. Sí, está muy bonito, la verdad. Y... La bestia salía cada rato a saludar. Sí, salía a saludar y a pasearse. Probé la sopa de cebolla porque mi novio me la hypeaba mucho. No, no está buena. No, de verdad. Este... No, o sea, yo también la probé porque de las entradas era lo que dije, bueno, creo que a mí me podría gustar. No. Probé también el Grey Stuff. Ah, el Grey Stuff de la canción de Be Your Guest. No estaba tan delicious. Ay, amén. O sea, es que era betún. No, es pudín, porque viene en mi libro de recetas y ya la revisé. Pero sabía betún. Y era pudín. Pero sabía betún. Era pudín. Ya ibas a decir era betún. Sí, ya sé, pero no es pudín. No, la verdad sabe al tipo de betún que sí me gusta, porque no me gustan todos los betunes. Por ejemplo, odio el betún de queso crema, pero porque odio el queso. Amo. Mira, vos estás ando. Ya sé. So weak. Sí, pero sí, estuvo muy bien. Sí. Creo que sí fue el highlight de Magic Kingdom. Sí. Y pues bueno, ya sigue la negra experiencia de Magic Kingdom, que no fue tan mágica. Y para eso les trajimos una sorpresita. Pero la vamos a dejar para el final del episodio, porque creemos que primero tenemos que contar todo. Ajá. Y ya después. Finalizar con eso. Finalizar con eso. Sí tiene un gran punch. Es que sí, las cosas se fueron para abajo al final de Magic Kingdom. Sí, se fueron en picada. O sea, se cayeron hasta el suelo. Sí. Creo que fue el día más tragedioso. Fue. Fue el día más tragedioso. Hubo llanto, spoiler alert. Hubo llanto. Y pues sí, eso lo vamos a dejar para el final del episodio, porque sí les tenemos la sorpresita. Y pasamos al día siguiente, que fue Epcot. Epcot. Mis pies me estaban punzando. O sea, es que yo llevábamos tres días seguidos de parques y para Epcot yo ya estaba de... Sí. O sea, yo estaba de... No pude caminar. No pude cargar la mochila. No, no se podía hacer nada. O sea, yo estaba... O sea, estábamos moribundas. Estaba catatónico. Sí, no, o sea, fatal. Pero era un parque que nos emocionaba mucho, porque no lo conocíamos y todo el mundo decía que tenía comida rica, porque ya ven que... Bueno, Epcot está dividido como por pabellones del mundo. Entonces es un lago grande. Sí, es una dona gigante y alrededor está todos los países... Bueno, no todos. Sí. Hay muchos países del mundo. Y tú lo vas recorriendo y tienen tienditas, tienen restaurantes, tienen atracciones. Y el concepto está bueno, pero el parque está viejísimo también. También. Ay, no puede ser. O sea, es que tú literalmente te das un chapuzón a los noventas. No, hombre, a los ochentas. También, a los ochentas, noventas. O sea, yo estoy así como que... Y justo Reni nos dijo, es que los fans, ultra fans, ultra mega hiper fans de Disney, sí han de que como castigaban mucho al parque cada vez que renuevan un juego, porque no quieren. Son nostálgicos a más no poder y quieren todo viejísimo. Yo quiero todo nuevo, quiero todo actualizado. Siento que entiendo el punto, pero a la vez sí hace falta que actualicen muchas cosas, porque los juegos fallan mucho. En Magic Kingdom, todo se descomponía. Todos los juegos, sí. Digo, teníamos el chiste local de que porque se subía a Rai se descomponía, porque Rai nos había dicho que cuando fue a Disney hace tiempo con Liz, The Crafting Geek, se les descomponían los juegos. Sí. Y a nosotros nunca nos pasaba. Entonces aquí, qué curioso que cuando se subía a Rai, se descomponía. Y nos quedábamos parados. Sí. En el de Peter Pan nos quedábamos parados en medio de Londres. Sí, nos quedábamos parados. Ajá, entonces, ¿de qué estábamos hablando antes de esto? Ah, de que pues ya está muy viejo. Sí. Y por la nostalgia no lo remodelan, pero pues el parque cumple 50 años. Sí, todo. Entonces sí, Epcot también se veía muy viejo. Pero es que lo que quería decir es que nos enteramos después de que Universal abrió en los noventas, o sea, le yitó en los noventas, y solamente queda una atracción de las que estaban cuando abrió el parque, porque siempre la están renovando. Y ya que fuimos al día siguiente, pues se nota. Sí se siente, claro que se siente. Pero bueno, Epcot. La verdad es que sí me gustó. Ahí corrimos al juego de Ratatouille porque decían que era el que más tenía pila. También Strackless está muy bonito. Está muy bonito. La verdad es un juego muy, muy bonito, muy tierno. Y huele a pan. Huele a pan. Y te avientan agua. Nos gustó mucho. Después comimos en Francia. Ahí desayunamos. Sí, desayunamos en Francia. La verdad es que ahí me dio igual. Estaba rico el viñet. Me puse bien, sí. Comí rico. Y luego ya nos fuimos a recorrer el mundo. Comimos en China. Japón me encantó. Japón está muy padre. Tenía una tienda que me transportó a Japón. Tenía su sección de anime. Tenía su mercadito. Tenía todo. Yo sabía. Una surtida de dulces japoneses. Ajá. Y ya pues. Fuimos a un juego de la NASA. Oigan, es que con este juego hay ti. O sea, está esta atracción que es como una simulación de lanzamiento al espacio. De que te lanzan al espacio. Tienes como tu viaje espacial y luego aterrizas. Y dicen que es una atracción muy fuerte. Y que casi nadie se sube por lo mismo de que está potente. De hecho, la atracción tiene un montón de advertencias. Dice que es un juego súper fuerte. No te subas si eres claustrofóbico. Si no te gusta que te den vueltas. Si tienes condiciones de tal, tal, tal. Ajá. O sea, tiene miles de advertencias y se la pasan recordándotelo. Ajá. Y Reni nos había dicho que todo el mundo salía mal. Sí, que salió vomitando. O sintiéndote mal. O sea, de tan fuerte que estaba. Y justo Reni nos contó esta anécdota de que cuando la atracción abrió, solamente tenía un nivel. El naranja. El naranja. Bueno, no era naranja. Sí, era el nivel. Era el nivel que había. Ajá, sí. Pero que la gente salía de que malo. Y Disney se asustó, entonces decidió hablarle como a astronautas reales de la NASA para que vinieran a probar el juego y dijeran, ¿qué onda? Ajá. Y dice que los astronautas se subieron y salieron como, esto está igual. Sí, esto es muy real, lo digan. Esto está muy real. Y nosotros sí tenemos entrenamiento. Ajá, nosotros entrenamos pa' esto. Y ellos de que, yikes. Pero no quisieron quitarlo, entonces decidieron hacer dos niveles. El naranja, que es el potente, y el verde, que es una versión más light. Entonces, o sea, el juego nos asustaba por todo eso. Aca, la cookies. O sea, es que aparte, yo me había tomado un dramamine porque justo me quería subir, ¿no? Ajá. Y Reni me dijo, es que el juego da vueltas. Y yo dije, no, si da vueltas y me voy a marear, dame un dramamine. Pero se me había olvidado que el dramamine también te duerme. Ay, el dramamine todo es horrible. Entonces, yo llegué a un punto en el que estaba caminando, Andrea, y sentía que estaba en una simulación. Sí, autopilot. Yo también estaba así porque también me tomé un dramamine porque, pues, si nos asustaron un poquito con el juego. Sí, nos super asustaron. Hay muchas advertencias, pero yo sí me quería subir al nivel máximo. Yo estaba tan dormida que dije, no, me voy a subir al nivel verde. Pero todos mis amigos estaban, nosotros al máximo, y yo, fomo. Sí, Claudia dijo, no, si no es el verde, no me subo. Y tres minutos después, vine. Vine, sí me voy a subir. La cosa aquí es que no había fila porque nadie se quiere subir porque te espantan. Te espantan. Porque, literal, o sea, llegas y advertencia gigante. Y luego te metes, te estás metiendo al lado naranja. Estás seguro y tú, sí, me vale. Y en toda la fila del lado naranja están las advertencias de pasa esto, 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 esto. Cuando llegas, otra vez te dicen, estás a punto de pasar al lado naranja. Y luego pasas y hay unas pantallas, unos videos de instrucciones. Estás en el lado naranja. ¿Seguro? Es súper extremo. ¿Te quieres salir? Si te quieres salir, salte ya. Ajá. Y luego entras. Y todavía te lo vuelven a decir. O sea, de verdad. Estás a punto de entrar al lado naranja. Salte ya o muere para siempre. Ajá, y tú estás de por. Ajá, y tú es que, si quiero entrar, porque aparte había un niño de tres años ahí al lado, casi casi. Bueno, no tres. No, tenía uno seis. Sí, porque sí te piden como estatura mínima. Sí, pero, 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 o sea, y así el niño que... Pero sí, o sea, ahí en las advertencias decía que te vamos a girar, te vamos a voltear, te vamos a aplastar. Sí, todo te va a pasar. O sea, yo, todo lo peor. Qué miedo. Pero estaba muy padre. No manches, o sea, es que entras y sí entiendo las advertencias. Porque entras y te sienten como en una cabinita y luego apagan toda la luz y te pegan unas pantallas y si eres claustrofóbico, ahí te mueres. Sí, ahí quedas. O sea, ahí quedas porque yo hasta dije que wow, o sea, yo dije por favor que ya empiece porque si no me voy a empezar a desesperar. Pero sí se siente padrísimo. Es una locura. O sea, sientes algo que nunca has sentido en toda tu vida. Ajá, o sea, haz de cuenta que estás en el asiento y cuando ya están preparando el espeque te acuestan totalmente como si estuvieras en un cohete. Ajá. O sea, porque obviamente vas a sentir como que te aplastan, ¿no? Y una presión en el pecho. Sí, sientes la presión en el pecho. Pero no es solo eso. O sea, no es solo eso. Yo nunca había sentido algo así en mi vida. Sí. Era como... Y sí entiendo también porque dicen que puedes desorientarte y... Ah, todo el mundo salió desorientado. Eso sí. Un poco, un poco. O sea, la parte del despegue... Es la mejor. Yo nunca había sentido algo así en mi vida. Y en la tercera que también estuvo cool. En la tercera que estuvo cool. Pero está muy bueno el juego. O sea, sí... Sí. Ah, bueno, Juan, al lado de cada ciento hay bolsitas de vómitos. Sí, también. O sea, en ningún juego, ni de Universal, ni de Disney, hay bolsitas de vómitos. Solo en ese. Yo creo que sí son muy propensas al marearse. No se suban. No se suban, no se suban al lado verde. Si no, ni siquiera se toman el dramamine. Yo creo que el dramamine estuvo de más. Yo no sé, porque yo a veces sí me mareo en montañas rusas. No, yo jamás. O sea, para mí... Ustedes, a su consideración. Ajá, sí estuvo de más. Pero sí sales un poquito desorientado. Está muy bueno. Está muy bueno. Fue mi cosa favorita de cool. O sea, fue de amé. Ah, bueno, para esto no se subieron ni Raisa, ni Reni, ni Ceci. Ni Beto. Ah, no, Beto sí se subió. Sí, sí, sí. Nada más Raisa, Reni y Ceci desertaron. Sí. Reni lo entendemos porque se mareó muy fácil. Se mareó con todo. Y Ceci y Raisa tenían sueño. Tenían muchos sueños. Yo también, pero luego me iba a dar a pomo. Sí, claro. Y no me arrepiento. Increíble juego. Sí, eso estuvo muy cool. Eso estuvo muy cool. Ya después fuimos al de Nemo, que al final es un acuario. Ah, fuimos al de Frozen. Al de Frozen. Estuvo lindo. Estuvo cool, bien. Te mojan. Te mojan. Yo ahí salí mojada y hacía frío. Sí, hacía frío. O sea, horrible. Después fuimos al de Figment. Figment. Sí, Figment. Figment. Es el dragón de Epcot. El dragón de Epcot. Juego más horrible. Ochentero del mundo. O sea, horrible en el sentido de que estaba chafísimo. Chafísimo. Salimos a por sacados de onda de por qué esto pasó. Y luego fuimos a ver el show de luces de Rainbow Connection de Epcot, que la verdad estaba muy bonito. La canción yo la amo, es la de los Muppets. Sí, el show de luces de Epcot es todo muy lindo. Y luego también ya nos fuimos dos a cenar para ver. Ahí también nos dividimos, foda. A ver, porque había mucha comida en diferentes pabellones y foda, pues cada quien elija qué tipo de comida quiere. Yo me fui al japonés porque quería curry. Sí, yo no cené. Me enojé. Pero sí quería cenar. Quería cenar pizza, pero no me la querían dar. Querían que me quedara sola en el restaurante cenando y les dije, no way. Entonces me fui. Pero es que aparte teníamos tiempo contado porque queríamos ver ya como el show de Epcot, que es como proyecciones en el lago. Y los juegos artificiales. Estuvo espectacular. Estuvo muy bonito. La verdad es que estuvo muy bonito. Fueron 20 minutos de proyecciones. La verdad, wow, mis respetos. Disney se lució. Pero sí, eso fue lo que hicimos en Epcot. También creo que no mencionamos que fue el... Ah, sí, lo mencionamos al principio, que fue el día del Bright Drive. No, no lo mencionamos ni siquiera. Sí, nos vestimos todos de celeste porque pues era el día de damas. Es que el color de boda de Renny es como blanco, obviamente, y azul porque el azul es el color favorito de Renny. Y para Disney sí nos pidió que un día todos fuéramos de celeste y ella de blanco con sus orejitas de mini, con velo de novia, para que fuéramos la Bright Drive. Y pues sí, ahí andábamos... De celeste. En damas. Ajá, y nos tomamos putitos y así todo súper cool. Sí, la verdad ese día también me gustó, pero no sé por qué fue el día en que más cansancio sentí. O sea, fue el día en que más cansancio sentí. Porque yo pensaría que después en Universal iba a sentir más cansancio, pero no. Ahí me sentí rejuvenecida. Y bueno, ese fue ya el fin de Epcot. Y el día siguiente toca Universal. Universal. Que la verdad, recuerden que lo habíamos cambiado porque los primeros días estaba lloviendo. Y sí, fue buena decisión, pero no manchen. Fue el día en que la temperatura dropeó. O sea, ya de por sí amanecíamos a 9 grados. Y si subíamos como a 16, acá estábamos a 3 grados todo el día. Sí, no, fatal. 3 grados todo el día. Nos tuvimos que ir en Uber. Así. Y Reng nos dijo que los lleven a este hotel y ok. Es que teníamos early access. Y como que algunos hoteles tienen... Acceso directo a los parques. Acceso directo a los parques. Entonces nos habían dicho que nos dejaran en un hotel random de por ahí. Sí, en el cabana. Entonces nosotros llegamos al cabana, Ceci, Clau y yo. Ajá. Y ellos se fueron en otro Uber más grande. Ajá. Y luego justo... No, se paró. Bueno, ya regresó la imagen. Este, entonces justo cuando nos bajamos del Uber, me marca Renata y me dice, oye, no, 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 que no la dejen en el cabana, que la dejen en el Hard Rock. Y el Uber yéndose. Ajá. Dice, muy tarde. Y luego dice, bueno, nuestro Uber va a pasar por ustedes. Él se ofreció. No traes de acá. Ah, bueno. Y literal, es una distancia de tres minutos en carro. Entonces, pues... Pues sí, el buen samaritano, el buen cristiano. Ajá. Llegó con su música cristiana a más no poder. Le decía, la música cristiana a todo volumen. Ajá. He was jamming. Y a medio camino, ¿10 dólares les parece bien? Sí, o sea, lleguemos a medio camino y dice, oigan, sí. Sí, justo dijo eso. ¿10 dólares les parece bien y nosotros de qué? O sea, como, ok. Sí, o sea, nada más dijimos de, pues sí, pues ya estamos aquí arriba. Ni modo que abra la ventana y me aviento. Ajá. Porque habían 10 dólares por una distancia de tres minutos. Ridículo. Sí, no, estafa cañón. Pero bueno, ya que eso pasó. Eso pasó. Llegamos a Universal y lo primero que hicimos fue correr a la Velocicoaster porque es la atracción más nueva de Universal y se súper ultra llena. Literal, los rumores decían que había fila de seis horas. No, pero además decían que cuando abrieron hubo fila de 24 horas. Sí. O sea. O sea. Entonces. Y es que además es una montaña rusa muy hypeada que porque tiene un drop, tiene un drop como de más, o sea, 90 grados más inclinado para adentro. Y también tiene dos despegues. Sí, tiene dos despegues. O sea, estaba muy hypeado. Sí. Y la verdad es que yo no sabía qué esperar. O sea, siento que como no había visto nada ni investigado nada. Era como, amo las montañas rusas. Sí, no. Yo tampoco sabía. Y el primer sustote fue cuando no te ponen cosas para que te cubran los hombros. Es que eran que las montañas rusas que son fuertes por lo general te dan como una cosa que sí, pues va desde los hombros hasta abajo. Ajá. Aquí no, nomás era como una palanquita en la cintura. Ajá, en la cintura. Péscate de ahí. Péscate de ahí. Y yo dije, ah, entonces no va a estar tan fuerte. Porque dije, o sea. No, pero desde afuera se veían las vueltas. Sí, pero dije, o sea, que tan fuerte puede estar. Si no, me están agarrando de los hombros. Literal, el despegue es de 80 kilómetros. O sea, llegas a 80 kilómetros en dos segundos. Y el segundo despegue, en dos segundos llegas a 110. Es que no manches. O sea, es que ya ven que a veces las montañas rusas empiezan normal. No, esta sí empieza de... O sea, yo dije, wow. Yo sentía que me volaba, yo sentía que me iba. O sea, los pies se hacían como... Me la... Solo grité. O sea, yo grité en toda la... No hubo un momento en el que no gritara. Sí. 10 de 10. Es que aparte... Yo salí llorando. A mí me gustan mucho las montañas rusas que me dan vueltas. Y la gente siempre me pregunta de qué se sienten. Porque pues se intimidan, ¿no? Y yo siempre les digo que no se siente nada. O sea, no se siente nada. Vas tan rápido que no sientes la vuelta. Pero aquí te dejaban de cabeza. O sea, era de... Las vueltas eran extendidas para que las sintieras. Entonces ibas de cabeza, solo amarrada en la cintura. Sí. Y nada más estaba de... Y había como torniquetes también. Así que iba de que... Ajá. O sea, yo vi mi vida pasar frente a mis ojos. Sí, no. Yo... Muchas veces. Grité muchas groserías. Yo también. Yo me fui... O sea, todas las del diccionario fueron... Sí. Horrible. Pero salí encantada. 10 de 10. O sea, la mejor montaña rusa a la que me he subido. Sí. Me volvería a subir mil veces. Y luego corrimos al mundo mágico de Harry Potter. Porque también nos queríamos subir a la nueva montaña rusa, que es la de Harry. Ay, no. Estuvo increíble. Está hermosa. Oigan, no sé... Es que qué cosa tan más increíble. Porque además va muy rápido. Va muy rápido. Va muy rápido. Pero está muy mágica. O sea... Porque vas en la moto de Harry cuando subes a Harry Potter con él. Y pues es su moto y la cosita. La cosita que va pegada en la moto. Entonces, si te toca ser el conductor, tú tienes que ir agarrado como en moto. Sí, tienes paz como en moto. Y así vamos André y yo. Ajá. Y está muy mágica. O sea, porque vas recorriendo el mundo mágico de Harry Potter. Ves las criaturas. Y además tiene varias sorpresas. No se las queremos spoilear. Pero tuvo algunos sustitos buenos. Dejen ustedes. Yo iba mero adelante junto con Jera. Híjole. O sea, nos tocó un susto que dijimos, ya. Aquí quedamos. Morimos mañana. O sea, está buena. También está fuerte. No nivel Velocicoster, pero o sea, las pondría al nivel de que me encantó. Sí. O sea, las dos nos gustaron mucho por igual. Y ahí estábamos de que, wow, esto ya superó Disney. O sea, salimos de esos dos y dijimos, es que este día ya superó Disney. Sí. Yo estaba bien feliz. Es que me gustan mucho los juegos fuertes. Sí. Me gustan mucho. Y ya después nos fuimos a Kong. No, nos quedamos un buen rato en el mundo de Harry Potter. Sí. O sea, pero un buen rato. Comimos y todo. Ahí comimos. Pedí Butterbeer. Pedí Butterbeer congelada. O sea, de la Frozen. Sí. A pesar de que estábamos a tres grados. Yo estaba tomándomela temblando. Qué rico. Ay, sí. Después nos subimos al castillo. Ajá, nos subimos al castillo de Harry Potter. También yo pude entrar a ver el show de Ollivanders. Ah, sí. Porque nunca lo hacía, porque siempre tenía fila de dos obras. Y aquí vi que nada más había un grupo adelante y dije, oye, pues, lo quiero ver. Está bonito. Me compré una varita. Me compré la varita de Floor. ¿Cómo se dice? Floor. 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 Me compré su varita porque se me hace la más bonita. Y también estaba entre la varita de Serafina, que es de Fantastic Beasts. Está muy bonita. Porque tiene como un palito rosa. Ajá. Pero elegí la de... Floor. Floor. O sea, es que yo no sé francés. Pero sí. Creo que fueron las únicas cosas que compré. De que la varita y las orejas de Bottle. Yo en Universal no compré nada. En Disney me compré. Les digo que el recetario y un pan. Ajá. O sea, pero de merch. Solo compré esas dos cosas. Ajá. Yo también. Y ya nos fuimos al castillo. Después fuimos a otra atracción de Kong. ¿Qué estás? Ajá. Que ahí en el camioncito de Ren y compañía todo bien. Pero en el que íbamos con Raisa se pagó. Sí, se echó a perder. Se echó a perder. Y puede ser más posible. Nada más vemos Clau, Raisa y yo en esa y se echó a perder. Se echó a perder. Y yo así de, no es posible. Sí. O sea, no es posible esto. Y ya después era como queremos subirnos a Hulk. Es que Hulk era la montaña rusa a la que nos habíamos subido hace muchos años con la familia. Ajá. Y que también nos encantó. O sea, antes de la Velocicoster, esa yo decía que era mi fab. Sí. Esa yo decía que era mi fab. Y dije, obviamente, hay que luego nos subiera a Hulk. Ajá. Y entramos y había fila como de una hora más o menos. Decía. Una hora. Ajá. Ajá. El problema fue que como ya estaba oscureciendo, a cada rato nos pasaban un mensaje de, oigan, el juego podría cerrar si la temperatura baja. Baja. Y luego cada cinco minutos. Oigan, el juego podría cerrar si la temperatura baja. Y hubo un punto en el que sí pareció que lo cerraron y varias personas se salieron de la fila y avanzamos un montón. El problema fue que luego, luego, los de Universal decían, no, 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 todavía no cierra. No hemos cerrado. Ajá. O sea, podría cerrar, pero todavía no cierra. Y la audacia de la gente. Se nos metieron. Se empezaron a regresar de que, ay, es que yo iba ahí. Y yo, amistad, te saliste de la fila. Exacto. Sí, se nos metió un chorro de gente y como que sí los queríamos decir, pero no les dijimos. Sí, porque estamos tipitos. O sea, pero oigan, ya se habían salido de la fila. Sí, no se van, no hagan eso. Ajá. Y yo, es que nosotros estábamos ahí. Y yo así. Me vale caca, les hubiera dicho eso. Pero le dije, sí. Ay, pero había uno que estaba bien rudo. Ay, sí. Estaba bien altote y musculoso y yo dije, nope. Sí, no, con eso no nos metimos. Con ninguno nos metimos, Andrea. Con nadie. Sí. El punto es que avanzamos unos cuantos metros más y llegaron. Ya cerró, tontos. Siempre sí cerramos y fue, no. Entonces, no, nos subimos a Hulk y bueno, ya solo quedaba ver el show de Harry Potter, que son proyecciones en el castillo también. Está bonito. Hay tantitos juegos artificiales. Claro, como que le dedican un espacio a cada casa. Son cinco minutos, sí, como dice Clau, cada casa. Ajá, está lindo. ¿Y ya? Está cute el show de ahí. Y pues nos podíamos haber quedado más tiempo en Universal, pero hacía mucho frío y teníamos reservación para una cena de despedida en un restaurante en Disney, en el Hotel Polynesian. Ajá. Y ahí también pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero... Si vieron nuestras historias, probablemente sepan que, spoiler alert, se incendió el restaurante mientras estábamos comiendo ahí. Pero aquí es donde ya entra la sorpresa y es que para este primer episodio de la segunda temporada de Hermana Hermana, trajimos de invitadas... Y bueno, ya trajimos a las hermanas rebeldes para contarles nuestra horrible experiencia. Experiencia del infierno. Horrible. En... El juego de Small World. Fue la cosa más horrible de la vida. Nunca jamás, nunca suban ahí. Advertencia, esto 100% real no fail. Si yo pudiera ponerle un título a este podcast sería el juego del infierno. Sí es, sí es. Definitivamente el juego maldito más curseado y te va a perseguir todo tu vida. De verdad. Esto es un creepypasta que se creó en persona. En persona. Para atrapar ingenuos como nosotros. Es que sí. Es que así empezaron las cosas. Todo empezó con un creepypasta. ¿Qué pensamos? ¿Qué solo era eso? Un creepypasta. Yo creo que Claudia ya sabía, tuvo como un sueño en el cual los animatrónicos de It's a Small World se lo pusieron y Claudia fue que... Tipo destino final. Claudia lo ve en el sueño y fue de que sí. En vez de evitarlo, lo puso. Y dijo, es un creepypasta de internet. Pero no creo. O sea, es un creepypasta de internet y yo dije, pues se los cuento. Y a todos nos pareció una historia... Sí daba miedo. Sí. Interesante. Pero como ya íbamos a ir a Disney, pues traíamos como el chiste local. Claro. Traíamos como el chiste local. Ay, mira, ahí está It's a Small World. Y la verdad es que no es un juego que me encante, pero aquí a mis ojos... Yo pensaba que me gustaba mucho porque lo recordaba diferente. Digo, la última vez que me subí fue en el 2012. Ajá. Entonces fue hace 10 años. Fue hace 10 años. No. Entonces yo lo recordaba diferente y también que me subí al de Los Ángeles. Ajá. No al de Orlando. Yo también solamente me había subido al de Los Ángeles y lo recordaba cortito. Yo también. Tú era lo mismo, para que sepan. Un minuto menos no es lo mismo, oigan. Un minuto menos no es lo mismo. Pero ni eso, yo lo recordaba de cinco minutos. Yo también, yo también. O sea, fatal. Y pues sí, aquí la cosa es que no sabíamos si nos íbamos a subir o no, pero se acomodó con lo del Fast Pass. Ajá. Es que Disney ahorita tiene como una cosa que se llama como Ginny Plus y tú vas como poniendo el día de que, ah, ya se abrió una hora para este ride y lo pones, y para este ride y así. Y justo antes de eso nos íbamos a subir a Peter Pan, que también le gusta a Andrea. Ay, sí me encanta. Horrible. Horrible. O sea, es que yo entiendo que ya está outdated, pero son mis recuerdos de mi infancia, oiga. Ya, la nostalgia. La nostalgia sí me gana. Digo, yo sí quisiera que lo remodelaran. Igual todos los juegos estaban fallando. Nos quedamos, Clau y yo, paradas encima de eso. Eso se lo atribuimos a Raiza. Pero, ¿quién tenía peor suerte? Tú. Tú. ¿Renata? El universo, ¿qué camioncito se echó a perder? El viejo, el de Raiza. El de Raiza. O sea, a ver, estamos jugando sucio, porque al final del día la que tiene peor suerte aquí es Renata. También se echó a perder Hulk. Ay, yo no estaba en la fila. Yo no estaba en la fila. No, pues ya, o sea, ahora es de la matación. Aquí yo soy la única madre de ti. No, o sea, pero miren, Andrea y yo estábamos pensando de que, wow, cuando nosotras viajamos nunca pasa nada. Prometan a las rebeldes. Todo pasa. Todo pasa. O sea, pero ¿a poco no te dan un viaje más interesante? O sea, ¿tenemos anécdotas? Te traemos anécdotas. ¿En realidad qué hubieran contado aquí en este podcast? Un viaje común y corriente de amigos. Exactamente. Y muchas veces cuando platican cosas, ¿qué es? Le meten spice, el hecho de que seamos amigas. Sí, sí, sí. Le agrega como este pequeño spice. Sí, 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 sí. En este viaje solo pasó que Renata pues casi nos odia a todos de por vida y le arruinamos sus ilusiones, sus sueños. Ay, Dios. Todo. Yo les quité la invitación a todos, yo no sé. O sea, ¿por qué sí siguen haciendo sus vestidos? Pero no, estamos adelantando, vamos por partes. La pesadilla va por partes. Apenas comenzaba. Así es. O sea, creo que sí, logramos poner It's a Small World de 7 a 8, ¿no? Ajá. De 7 a 8. Ajá. Y nosotros, claro que sí. Pero también, la cosa es que ya habíamos dicho que íbamos a usar el Fastpass para esto porque todos dijimos, sí, hay que subirnos por lo del Creepypasta. Y Reni dijo, yo no pienso hacer fila en esa cosa, vamos a poner el Fastpass. Ajá. Y dijimos, bueno, ¿qué tanto puede durar? Cinco minutos. O sea, la verdad es que nada. Ajá. Y queríamos tomarnos una foto ahí. De hecho, queríamos salir. Ajá, la foto de Disney. Ajá. Porque hay muchos rides que tienen como foto que toman adentro. Ese no tiene. ¿Para qué ser? Pero pensábamos que sí. Sí. No se sabía. Esa información no la teníamos con nosotros. Entonces dijimos, hay que estar como asustados en el juego para que cuando nos tomen la foto, salir asustados. Estuvo súper chistoso porque íbamos avanzando, ya estábamos en el botecito y todos estábamos así haciendo poses de... ¡Pero puede empezar! ¡Pero no puede disfrutarlo porque traía cara en pedo! Es que Andy dice, todos estábamos de que, oye, sí, está bien creepy el juego. Y Andy, a mí me gusta, pero no lo puedo disfrutar porque tengo que estar haciendo esta cara. Yo estaba viendo el pasillo así de que, asustada. Yo estaba bien enojada y dije, vamos a tomarnos la tonta foto para mis tontas amigas. Y yo estaba... Yo estaba de que, ok, entonces voy a hacer mi cara real. Yo estaba... Yo no quiero estar aquí. Pero de repente yo dije, llevo haciendo esta cara como 40 mil pasillos. Es que es real. De repente, el juego empezó a avanzar lo más lento que se lo puedan imaginar. Espera, creo que ni siquiera hemos explicado cómo es el ride. O sea, por si alguien no lo conoce. Es un juego como con una lanchita que va recorriendo un laguito en diferentes partes del mundo y te van cantando. No la queremos cantar. No. Van cantando la canción de... ¡Qué pequeño el mundo es! En diferentes idiomas. Sí. Y nada más es eso. Sí. Es eso. Pero los animatrónicos están horribles. Es que están muy viejos. Ustedes entren ahorita a Google en su teléfono o en donde sea que tengan y se meten y chequen el ride. Van a ver los juguetes. Sí. Se ven muy antiguos porque han conservado esa apariencia desde el inicio de los tiempos de Disneyland. Son unos animatrónicos como de niños chiquitos, pero ya para este punto ya no se ven bonitos. Ya se ven muy creepy. Y están llenos de leyendas de que les crece el cabello, de que se los tienen que cortar. De que se cambian de lugar. Hay muchas leyendas feas. Entonces, si ustedes googlean, van a empezar a ver que están todos los muñequitos de que así, todos feos, moviéndose al ritmo de la canción, que no cantaremos porque es del diablo. O sea, si la cantamos, se pierde este episodio. Sí, no. Se va a caer la cámara otra vez. Ahora sí la perdemos. Sí, no. Pero está de verdad bastante creepy porque se mantiene tal cual lo hicieron en Disneyland hace muchísimas décadas. Sí. Y de hecho se supone que es un ride donde vas continente tras continente viendo todas las culturas. Ajá. Pero este trae más continente. Literal visitamos Iberia, Antártica, el Vaticano. O sea, visitamos todo el mundo nosotras. Sí, de verdad. Empezamos a sentir que estábamos en un loop que no acababa. No. Es que el juego, ya luego revisamos y realmente debe durar, ¿qué? ¿11, 12 minutos? Ajá, 12 minutos. Pruebamos media hora. No, sí. Pruebamos media hora. Porque nos subimos al juego a las 7.42, nos bajamos a las 8.8. Pero, o sea, en el juego ya empezábamos a sentir raro. O sea, la canción. Pero ya había fallas. Sí. Hace poquito, de hecho, ayer vi como un video de... Verá que hay un rinoceronte que no podía cerrar bien. Horrible. Que estaba así. Un hipopótamo. Ah, perdón, un hipopótamo. Que estaba así. Sí. Ese fue el que más miedo me dio. De hecho, yo soñé con esa cosa. O sea, literal, ayer vi un video y está como parpadeando normal y yo... No, porque... Lo vacío me pido ahorita. Lo vacío. No puede ser. Y íbamos en el carrito y vemos a Clau y yo me dice, Belly, hipopótamo, se ve horrible. Está como parpadeando así. Sí. Como que un ojo se le iba. Ajá. Y sin exagerar. Había momentos en donde yo volteaba y cada muñequito tiene su voz. Y como que la canción estaba empezando a fallar. Nosotros estamos exagerando. Sí, no. O sea, de verdad, estaba como... O sea, tú eres slow-mo. Literal. Sí, sí, justo. O sea, en el aire ya se sentía todo raro. Es que, ¿cuándo se va a acabar esto? Aparte, estuvo raro porque como vas en lanchita y luego hay otra lanchita enfrente. Siempre constantemente debes estar viendo la lanchita enfrente. No se veían. Pero se fueron. Se fueron. O sea, al principio las veíamos, había tres lanchitas, si lo alcanzé a ver. Y luego ya no veíamos nada. Estábamos solos. Estábamos solos. Pero ya atrás. Ajá. Y enfrente de nosotros había una señora y un niño y no reaccionaron. Eso me dio mucho miedo y dije, están muertos. Ah, por favor, necesito hacerle así a la señora. Porque no reaccionaban, estaban así. Sí. Ajá. Y en el ride, o sea, ya era tanta la desesperación porque en verdad dieron las ocho. Y Renata no estaba. Los cohetes. Ya sonaban los voces artificiales. Y Renata, o sea, la empezó a perder. Empezó a llorar y nosotros estábamos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, debemos aclarar que Reni llora por todo. Reni es nuestro crybaby. De verdad, todo la hace llorar. Pero Fili es una ilusión verlo. Sí, pero lo digo porque cuando lo estaba comiendo por Instagram, la gente estaba como, ¿cómo? O sea, llora por esto y llora por esto y llora por esto. Y yo les tengo que explicar que Reni es muy sensible. Entonces tiende a llorar mucho. ¿Qué les va a dar? O sea, pero nos empezamos a desesperar más porque queríamos que Reni pudiera ver los juegos artificiales. Y Raízan un punto dijo, Reni, sal por esa puerta. Es que pasamos por un señalamiento que decía, exit. Y Raízan me volvió a ver y me dijo, ahí dice, exit. Y yo volví, había tres metros entre yo, agua y el exit y yo. Mira, yo les voy a contar el secreto de cómo es que no he muerto hasta ahora a pesar de todas mis aventuras. Y es que cuando llega el momento más oscuro, como que mi cerebro se prende y empieza a buscar cómo voy a salir. Alternativa. Entonces yo dije, aquí a alguien le puede dar un ataque de pánico, alguien puede empezarse a hiperventilar, se puede empezar a sentir muy mal, tiene que haber una ruta de escape. Y como no hay nadie que esté contigo ahí como un cast member, a quien tú le puedas decir, señor, me siento horrible, creo que los animatrónicos quieren mi alma. Pues entonces dije, aquí debe de haber una forma de salir. Así que volteo y veo que hay un área que dice exit. Entonces yo dije, debe ser una salida de emergencia. Así que probablemente si te bajas de la lancha y te vas por ahí, sales a algún lugar. A lo mejor te da cólera por el agua, toda puerca que está ahí, pero sales. Pero sales. Ven los fireworks con cólera, pero los... Oigan, no, pero la cosa es que iba lento, lento. Estábamos solas ahí en el túnel y que de repente se fue de reversa. Sí. O sea, cuando sentíamos que ya se estaba acabando nuestra lancha. Se empezó a ir de reversa. Y les digo que se inventaron nuevos continentes, oigan. ¿Verdad? O sea... Andrés Toa, ya se acabaron la siguiente vuelta. No, no. En México acaba, en México acaba. Y yo de que... Oigan, y es que el creepypasta justo era así, de que era un loop infinito. Y la persona, la familia se quedó ahí atorada. Entonces yo decía, aquí nos vamos a sacar para siempre. Ajá. Para siempre. Nos vamos a sacar para siempre. Además, hubo un punto, ¿no? Y se acuerdan, en donde estuvimos completamente parados. Sí. Ya nos movíamos. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando, yo creo que el juego estaba fallando, porque la música se escuchaba muy rara. Era cuando es como... No, ya, horrible. Y yo dije, ok, estamos parados aquí. Y cuando Andy le dice a Reni, ya en el siguiente se acaba. Que ahí yo creo que sí, ya estábamos en el Vaticano y estábamos en... Sí, no. Ya estábamos en Genovia, como dijo Renato. Sí, no, en la Lituana o algo así ya estábamos. O sea... Ya estábamos en un lado desconocido, se empieza a ir hacia atrás. O sea, ahí quitamos. Eso lo tengo como guardado. Después te los enseñamos. Y yo vi que me dijeron que cuando los carritos se van hacia atrás es para evitar chocar con el de enfrente. No había nadie. No había nadie. Nadie. Entonces, no sé, empezamos a ir hacia atrás y dijimos, no puede ser. O sea, entramos en pánico. Yo la perdí. ¿Dónde está el día? Estaba llorando y llorando. Sí, no. Ya no había nada. Renata estaba llorando y yo estaba así volteando a todos lados de... ¿Cómo me bajo? ¿Qué hago? ¿Cómo la consuelo? No, esto es mi culpa. En mi Instagram tengo un video donde hice un video donde todo el viaje y tengo grabado cuando se empieza a ir hacia atrás un poco. Creo que no se alcanza a notar exactamente cuando se va para atrás, pero Clau voltea y le dice a Ingrid como, es que esto no es posible. Y Andy está entrando en pánico porque se está empezando a ir hacia atrás y todos estábamos de que qué es esto. Y los juegos artificiales de fondo. Y Reni así de que... La felicidad tuya está afuera. Y yo ya lo termino. Sí, yo en mi mente estaba que yo no recuerdo que este juego dure media hora. Y yo no estaba así de que volteé a ver mi reloj y nada más enseñándoselo a Raiza de ya vamos tarde. Sí, no. Vamos tarde. Y yo estoy contigo. Yo no lo recordaba así. O sea, para nada. Y no había fallado cuando yo me subí en Disneyland. No, esperen. Y lo peor del caso es que cuando ya al fin vimos la luz, vimos la salida, había unas pantallas. Renata, eso sí lo notó ella. Dinos, por favor. Es horrible. La verdad fue lo peor porque yo estaba... Yori, Yori. Y luego aparte yo me estaba riendo como de los nervios. Y dije, jamás voy a salir de aquí. O sea, le va a seguir. Entonces volteé al ladito y me dije, ya estoy viendo a dónde te bajas. Volteé a unas pantallas. Si han ido, hay como tres pantallas. Y según yo, ahí deben de poner como los nombres de personas random. O sea, hay tres personas random. Decía Renata. Solo decía. Todas. 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 Las tres pantallas. Y yo así de que dice que es Renata. Y yo, fallecí. ¡Fallecí en este momento! O sea, los animatrónicos dijeron, le vamos a arruinar todos sus sueños e ilusiones a Renata y todavía nos vamos a burlar de ella en su cara. Aparte. Es bien bonita. Después de eso, al fin, vimos la salida. Reni saltó. O sea, Reni no nos desplopó de adiós. Adiós, tontas. Corrió por su vida y nosotras de ahí vamos. Ahí vamos. Seguimos recuperándonos de este trauma. Ajá. La jera me agarró y fue de que... La cosa es que Reni tenía un lugar en mente muy específico a donde quería llegar para poder ver todo el show. En realidad, no. Yo no tenía un lugar específico y yo quería ver de frente. Era mi un día de abajo. Yo dije, me voy hasta el final, o sea, me voy hasta el final pero lo voy de frente. Pero no me dejaban pararme. Yo no sé cómo ustedes les dejaban pararme porque, o sea, a mí y a Jera había cast members que decían, denle, denle. Entonces nunca nos dejaban parar. O sea, honestamente, o sea, a Jera y yo estábamos de que, ¿dónde? Aquí fue, chin. Y nos venía para atrás, nos mandaba para atrás, nos mandaba para atrás, nos mandaba para atrás y era de que tienen que caminar, caminar. Y yo así de que, ¡eh, señora! Y luego pasó campanita y yo sé que eso ya es casi el final. Y yo de que, ¡eh, yo de que, ¡eh, yo de que no! ¡Campanita! Yo no sé qué pasó con nosotras, pero si ustedes se acuerdan. Es que nos paramos al lado de un booth de palomitas. Ah, sí, sí. Y luego la señora nos dijo, es el peor lugar para pararse nosotras, me vale. No nos importa. Nosotros sí llegamos y fue como, no nos importa, ¿cómo ves? Ajá, pero todo el tiempo estábamos muy tristes porque sabíamos que Reni quería ver el show y se lo perdió. Pues lo fue ocurseado. Es que duró media hora. No es broma, no estamos exagerando. Ni duró media hora. Deja tú, me pierdo los fireworks por Rise of the Versace otra vez. Dijo, ok, mínimo estuve disfrutando 18 minutos de mi vida, las pasé felices. Pasé 30 minutos de mi vida llorando. Y asustada. Asustada. Primero con cara así, luego con cara así, luego llorando. O sea, y después al final me decía un goodbye, Renata. O sea, horrible. Yo creo que se refiere a tu vida porque te iba a matar. Sí, de verdad. Hasta que llegaste. Sí, no. Y luego, pues, Clau, Raza y yo, bueno, todos realmente nos sentíamos horrible por lo que pasó y andábamos así ideando maneras de ver cómo, pues, podíamos solucionar esto. Y Clau dice, pues, le compramos a Renata un pass hopper para que ella venga y los vea a la hora que quiera. Ajá, ajá. Y yo dije, ahí dije, Disney es el lugar más feliz del mundo. Claro que nos tiene que entender y nos los puede regalar. Ajá. Y Clau dijo, vamos al hotel y ahí preguntamos. Y luego Andy del pan dijo, no, aquí debe haber alguien. Ajá. Entonces, Andy dijo que vamos a guest services y nos fuimos todos corriendo a guest services. Sí. Y llegamos. Pero llegamos, ustedes no tienen idea, llegamos de que, de verdad, con, o sea, de que, por favor, ayuda. O sea, parecía que llegábamos un mes en el desierto y estábamos pidiendo agua. Y yo cuando contaba lo que pasó, me empezaba como a llenar de lágrimas. O sea, yo no quiero llorar, yo no quiero llorar. Pero André sí. Yo sí la perdí, digo, no fue para el show, porque sí la perdí, yo sí estaba muy triste. No, sí, me estaba llorando mucho. Este, pero, pues, yo creo que ayudó. Fue muy épico. Que sí nos sentíamos como con la impotencia de que algo. Sí, es que a todos nos pareció divertido, ¿sabes? Era como, vamos, va a ser divertido. Y luego fue de, ay, Dios, estamos aquí atrapados para siempre. Nos atraparon. La cosa es que llegamos a guest services, primero nos atendieron afuera, les explicamos lo que pasó y digo, bueno, yo no puedo hacer nada, pero pues pasen y explican acá. Y nos atendió una chava muy buena onda. Sí, sí, sí. Muy amable. Le explicamos lo que pasó y le dijimos, es que solo queremos un pass hopper para mañana, para Renny, que es la bride, y queremos que ella de verdad pueda ver los fireworks, porque es lo que más quería ver. Sí. Y luego, pues, escaneó mi Magic Band y vio que éramos ocho. Y dijo, que todos están aquí en el parque. Y yo, que sí. Y como que decidió darnos el pass hopper a los ocho. Nos dio las tarjetitas y fue como tengan, para todos. Y nosotros, ¡ah! Se iluminó y dijimos, sí, es el lugar más feliz de la Tierra. Sí, claro. O sea, pero tuvimos que decirle algo muy clave. O sea, llegar llorando y decirle, nos quedamos atrapados en Small World. Ah, sí. Eso sí lo mencionamos. We got stuck. Y yo creo que la verdad, durante el día, ya han de haber recibido quejas de que los juegos en esa área de Fantasyland, o no sé cómo se llama aquí en Orlando, estaban fallando. Porque todos fallaron. O sea, falló la Sirenita, falló Peter Pan, fallaron todos los escenarios. O sea, la mansión en grupada. O sea, sí, sí, lo sufrimos. Pero, o sea, nosotros estamos afuera y dijimos de que no había tardado mucho, sabemos dónde están. Entonces nos metimos como a una tienda. Pero yo estaba como de película, estaba sentada en el piso así. No, Reni sí estaba cuando ella me sentía tan feliz. O sea, o sea, Reni estaba y veía a todos y en cierto punto me salí y porque dije que quiero estar triste afuera, mínimo viendo el castillito y escuchaba a toda la gente pasando de que estaban increíbles, qué padre. Salimos victoriosos. Nos fuimos corriendo. O sea, ya no teníamos energía, nos dolían los pies, pero corrimos. Corrimos a abrazar a Reni. Yo de verdad nunca había sentido tanta euforia en mi vida, fue que es el lugar más feliz de la Tierra. Sí, nada más la vimos paradita ahí, toda tristezona. Y yo dije, Reni, lo logramos. Sí, la cosa es que al día siguiente era Epcot, que también tiene un show nuevo del 50 aniversario de Fireworks, igualito. O sea, la misma cosa que yo quería ver, no es la misma exactamente, porque uno es predicciones en el castillo y el otro es predicciones en el agua de Epcot. Entonces yo quería ver los dos iguales. Pero teníamos un solid plan para llegar a los dos. Ajá, total. Teníamos un solid plan, más o menos. O sea, yo le hablé a nuestra gente de Disney, a Paola en la noche, y fue que, es que Paola pasó esto, me habló por FaceTime, me enseñó lo que iba a hacer, y me dijo, vas a hacer esto, esto y esto. Y dijo, sí se puede. Sí, que para empezar, he de decir que ella nos sorprendió mucho de que se empezó a ir para atrás el carrito, y nos dio una información clave que no estamos compartiendo. Que ese juego no se apaga nunca. Que no, por alguna razón, para Disney es más barato mantenerlo encendido todo el tiempo, así que cuando son las 3 de la mañana. Sigue cantando. Y ustedes dicen, Disney está cerrado, It's a Small World, exactamente, sigue cantando. Ay, no. Hablándole a tu alma, para que vayan, y que digas de que, ah, sí, salió, me subí al juego, creo que sí me gustó. Ahí están cantándola por eso, para que te vuelvas a subir y te atrape. Horrible todo. Pero sí, así fue como Disney nos regaló 10 mil pesos. Algo así. Porque son muy caros, pero siento que vieron el sufrimiento. Sí, no, o sea, la verdad sí fueron súper lindos que nos lo regalaron. O sea, si hubiera sido cualquier otro día, yo hubiera visto esos pavos. Pero ¿cuál era el plan? O sea, el plan era salirte de Epcot como a las 6 de la tarde, ir, o sea, pasar toda la cosa de irte en el monoriel, cambiarte de monoriel, subirte a Magic Kingdom. Yo tenía todo, o sea, ya sabía. Bueno, pero Epcot me gustó mucho. Entonces, para mí, yo lo que le dije a Raised, aparte de que ya todos estaban así de que me voy a morir. Ah, sí. Estábamos contados. O sea, todos estaban como me voy a morir porque era el último día de Disney. Entonces, yo los vi y yo sabía que tenían toda la intención de correr por mí. Sí. Pero dije, les voy a hacer sufrir. Aparte, voy a, como de Magic Kingdom, la mitad de lo que quería eran los fireworks. Siento que hice la mitad de Magic Kingdom. Y luego dije, voy a hacer la mitad de Epcot por perderme cosas, por irme. Entonces, voy a hacer como mitad de un parque y mitad del otro, que son los dos parques que más esperaba. Que, pues no, o sea, pues no tiene sentido para mí. Entonces, o sea, fue que, no. O sea, a partir de las seis de la tarde, todavía ni siquiera había hecho los juegos que quería hacer y no había ido a los booths que quería ir de comida. Y yo dije, es que tú no voy a hacer Epcot tampoco. Pero igual valoraste el esfuerzo. Claro. Y valoré como, la amistad. O sea, la amistad no la valoré tanto. Ya. Las odié, pero. Yo dije que, bueno, están aquí. Es lo que hay. No, no, o sea, claro. O sea, valoré el esfuerzo, valoré el esfuerzo de Disney también por darnoslo. Dije que, muchas gracias, pero pues, después será. Algún día volveré a Magic Kingdom y veré ese show. Sí. Dime que haré ahí desde las cinco de la tarde hoy. Y nosotros aprendimos una valiosa lección. No subirnos a Small World nunca más. Y que con el poder de la amistad, todo se puede. Sí. Y llorando. Sí, legit, sí. Y llorando. Y al día siguiente terminamos no usando los Pass Hoppers, pero nos divertimos mucho en Epcot. Y el show de Epcot es muy bonito. Y comimos muchísimo. Sí. Mucho. Y, pues, las tragedias de Small World nos persiguieron. Sí. No termina. Déjenme decir. O sea, esa noche estábamos muy asustadas. O sea, estábamos contándoles y todo lo que pasó y se nos hacía súper creepy. Es que de verdad fue una experiencia muy extraña. De verdad, sí. O sea, fue muy raro. Y teníamos, o sea, legit miedo. Estábamos contándolo y estábamos de que es que están aquí los animatrónicos afuera. Y todo de repente suena el teléfono del hotel. Sí. Y fue, no. No, yo dije, no quiero con esto. No, lo levanté. No, lo levanté. Fue horrible. Lo levanté y no escuchaba nada. Y colgó. Bueno. Y yo, adiós. Y yo, es un animatrónico hablándole a mi alma. Yo tenía mucho miedo, de verdad. Sí, no. O sea, Andra ya estaba volviendo a llorar casi, casi. Todas pegamos el grito. Todas, todas. Fue que esto es lo peor. Y yo, no puede ser y lo volvió a sonar. Y yo, pues no. Se escuchó. Y yo, colgamos. Así, adiós. Adiós de nuevo. Y yo, fue que. Y luego, o sea, estábamos tan asustadas. Hasta que yo pensé y dije, solo se cortó de lado. Sí. Estoy segura. Sí, claro. La otra mitad del grupo burlándose de nosotras. Ajá. Y luego lo levanté y ya fue de que, cállense, o algo así me dijeron. Y yo, sí, sonada. Y colgué yo. Pero la verdad, o sea, ahí me dio azúcar, casi. Sí. Pero sí nos quedamos muy asustadas. Muy asustadas. O sea, es que el ambiente era tan... Es un día denso. Ajá. Ajá. Estaba pesado. Que sí te queda. Ajá. Que sí te queda como el susto. Claro. ¿Por qué sí te asusta? O sea, donde está mentir, no sé cómo a un niño le puede gustar eso. O sea, para mí, me asustó más que la masión embrujada. Sí. Me asustó más que Tower of Terror, que todo. Que es una especie de trato. O sea, si destruyen ese juego, se cae todo Disney. Ah, claro. Tiene que tenerlo ahí. Es como una ofrenda de alma. O sea, algo por el estilo. Claro. O sea, mi cosa va a ser decirle a Disney que desmantele eso. O sea, de verdad, voy a hacer lo posible. Una campaña. Una campaña para que It's a Small World se vaya de ahí. Se vaya. No, pero sí. O sea, ese juego debe ser desmantelado. Porque de verdad las tragedias nos siguieron, nos persiguieron. Ajá. Sí. Y es que el día siguiente teníamos una cena en el Ojana. Ojana. Ajá. Que es un restaurante en el Polynesian, que es uno de los hoteles de lujo de Disney. Era una cena súper bonita. La verdad, muy rica. Muy rica. Deliciosa, la verdad. Sí, pues es un restaurante bastante elegante. Sí. Sí, está muy padre. Imagínense que tenía vibes de Lilo y Stitch. Ajá. Porque de hecho estaba Lilo y Stitch por todos lados. Sí. Ajá. Y aparte se veía Magic Kingdom en tu cara. Ajá. Se veían los fireworks. O sea, así de lujo era ese hotel. Ajá. Estaba muy bonito. Tenían torchas por todos lados. Muy bonito. Nosotros pues ya estábamos de qué disfrutando nuestra última cena juntos en Disney y todo de que ay, jijiji, jajaja. Se acuerdan del tonto right. Sí, sí. Se acuerdan. Sí. Y de repente sale un señor con su guitarrita y va a cantar canciones y dijo, párenselos que cumplan años este mes. Y estábamos como yay. Y luego que dice, vamos a cantar el Happy Birthday al ritmo de It's a Small World. Yo de verdad, yo fue que no. Reni gritó. ¿Cómo gritamos? Todo fue que ah, pero Reni literal fue no. Hasta salto. Todo fue como ah, y aparte lloré de la risa. Empezaba a llorar de la risa y yo no escuché nada de lo que dijera porque yo estaba llorando de la risa. Yo casi me siento, o sea, joder, no. O sea, entonces no. Entonces no cumplo años. Era mentira. La reacción de Reni fue tan intensa que el señor se acercó a nuestra mesa para cantarle una canción tranquila a Renata. Y yo la verdad, yo seguía riéndome y yo estaba aquí, señor, gracias. Y yo seguía que ah, que horror, ay, ay, qué tal, por favor. O sea, no. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué pasó después de eso? Se incendió el hotel. O sea. Pero es que de repente empezó a sonar la alarma de fuegos. Ajá. ¿De incendios? No, de incendios. Empezó a sonar. Yo volteaba a los meseros y fue que estaban bien tranquilos. Estaban tranquilos. Súper tranquilos. Sí, o sea, yo recuerdo que les dije, oigan, está sonando la alarma de incendios. Y ellos de que, no. Y luego dije, sí, miren, está parpadeando. Y ya fue todo de que, ah, sí, es cierto. Y los meseros estaban así de que sirviendo, platicando, como si nada. Ay, se fue la imagen. Sí, o sea, los meseros estaban hiper, ultra tranquilos. Entonces, pues, fue como que, pues, no nos alteramos. Es que yo dije, es falsa alarma, porque sí suele pasar que hay falsas alarmas. Entonces, seguíamos salando. Y estábamos contando como una vez se incendió su hotel en Nueva York. Y luego, Alberto no había reaccionado. Y todos estaban así que, ja, ja, ja. Y luego yo volteé a ver que, o sea, había como que el gerente, o sea, que el gerente se fue como muy tranquilo, como empezó a alarma de incendios. Y luego llegó como un poquito más rápido. Le dijo algo un mesero y fue que, ah, ja, ja, ja. Estaban como evacuación y empezaron, ¿sabes dónde está la noche? ¿Qué? Y, o sea, estábamos de, ah, entonces empezamos a agarrar nuestras cosas bien rápido. A volvernos a vestir, porque hacía mucho frío afuera. Y yo dije, tengo que grabar esto, porque nunca me creen. Siempre que cuento mis historias dicen como, seguro las exagera. Y yo dije, no, necesito pruebas de esto. Entonces yo dije, voy a grabar. Y la alarma empezó a sonar más intenso. Me iba a parfadear todo. Y toda la gente entró en pánico. Todos empezaron a parar de, ah. Y estaban de que los meseros, era Cuba, era Cuba. Sí, de hecho, nuestro grupo se separó. Sí. No nos dimos cuenta y en un punto nos separamos. Nos fuimos a diferentes escaleras. Ajá. Salimos bien preocupados. Entonces, ¿dónde está Césped? Sí, claro. Es que yo me tuve que regresar, porque yo había comprado mucha merch. No me veo. De Ravenclaw Universal. Y yo de que, ah. Y yo, ah, mi merch se va a quemar. Y me lo he dicho. Prefiero morir. Prefiero morir a quedarme sin cosas de Ravenclaw. O sea, ya me quitaron todo en este viaje. Que no me quiten mi merch. No muy Ravenclaw de tu parte. Es cierto. No muy Ravenclaw de mi parte, pero se quedó otro Ravenclaw conmigo. Beto estaba de que, sí, claro, tu merch. Entonces, yo no sé qué tal Ravenclaw sea eso. Pero fue de que, vámonos, vámonos. Pues sí. O sea, estuvo bien intensa la bajada. Ya llegamos como afuerita en el otro. Y sí olía, qué malo. Súper fuerte. Pero nadie supo decirnos qué pasó. No, pero para mí yo era como, ¿cómo es posible? Después de la canción, voy a ver a este hotel incendiarse. Sí. Yo dije, ¿qué está pasando? Y es que fue justo después de que cantaron la canción. Ajá, justo. Coincidencia. No lo creo. O sea, yo fue de que voy a ver a este hotel incendiarse a el ritmo de It's a Small World. No, pero aparte, o sea, personas que han ido mucho a Disney o que han trabajado en Disney veían mis stories y me decían, es que eso nunca pasa. O sea, eso nunca pasa. ¿Por qué les pasó eso? Y yo... Por la canción. Por la canción. Sí, fue Small World. Yo creo que fue por hacerle caras a los animatrónicos al principio. Sí, es cierto. Exactamente, yo creo que fue por estar así. Sí. Y es que yo no disfruté el ride. O sea, honestamente, yo pensaba que sí me gustaba. Ahorita está en mi lista y lo odio. Ajá. Yo pensaba que sí me gustaba y yo estaba que no, yo sí lo disfruto, sí me quiero subir. Pero después del minuto cinco, la canción empieza a ser insoportable porque está en un loop. Está en un loop. Es lo mismo. Es que literal, tiene como cinco palabras esa canción. Ajá. Y es el mismo ritmito, ritmito, ritmito. Entonces, empieza a ser insoportable y luego entre que se desconfiguró, y entre que nos atraparon ahí. Y es que estábamos solas. Sí. O sea, estábamos solas. Ajá. Y que las personas de frente eran falsas. ¿Eso eran animatrónicos? A lo mejor eran animatrónicos. Porque ahora no reaccionaban. O sea, yo las estaba viendo y casi no se movían. Ni siquiera los vi bajarse. Sí, sí. No, 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 no. Les dijimos, ya no había otras falsas. Éramos la única falsa. Pero ellos estaban así de, ajá, no pasaban. Estaban bien tranquilos. No se movían. No se movían. No se movían. No se movían. Qué creepy, oigan. No, es que cada vez esto se pone... No, se hubiera hecho así. No, no se hubiera hecho el inframundo. Íbamos a ver el sacrificio del día. A lo mejor eran como esas creepypazas que son de que, pero si les hablas, te llevan al infierno. O si les dices algo, te llevan al infierno. A lo mejor porque no les hablamos, no se lo hagan. Sí, de seguro si le hacías así, iba a voltear a un mono. Pero incluso, o sea, después de lo que pasó en el hotel, también en la noche, nos volvieron a marcar. Y ahí dije, yo le dije a Claudia, la volteé a ver, y le dije, yo no voy a contestar. O sea, no va a pasar. Pusieron la canción de Small World. Y sí, lo único que estaba era la canción. Y yo, ¡ah! ¡Horrible, horrible! O sea, no, la odio. Esa canción la odio. Y aparte, como jamás se me había pegado en la vida esa canción. Y ahorita, de repente, entra el ritmito en mi mente. Nunca nos voy a dejar en paz. Y yo voy a agregar algo muy importante que también pasó después. Cuando Reni y yo ya nos habíamos ido al aeropuerto, nos fuimos primero que todos. Y en el camino estábamos discutiendo nuestras tragedias, ¿saben? Decíamos, ¿cómo nos pasó? Ja, 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 qué chistoso. Ja, 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 qué chistoso. Pasamos todo y teníamos hambre. Entonces yo le dije a Reni, tú escoge dónde quieres comer, porque como Reni no come carne, pues tiene opciones más limitadas. Así que íbamos pasando y empezamos a cantar, porque se nos quedó pegada, haz la canción que no cantaré en este momento. Que no puede ser nombrada. Exactamente. La canción que no puede ser nombrada. Pero la empezamos a cantar y lo dijimos, no, la cantamos, ja, 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 ja. Según nosotras, inocentemente riéndonos, porque no lo sabíamos. Llegamos a un lugar de hamburguesas, Reni ve el menú afuera, y ve que tienen una que se llamaba Impossible Burger, que es un tipo de carne que supuestamente es exageradamente parecida a la carne real, pero no es carne real, y como que a los veganos les gusta mucho, bueno, a algunos veganos les gusta mucho y así. Y Reni dijo, yo nunca la he probado, la quiero probar. Ajá, es que no está en México. Entonces yo siempre veo que las cosas están hechas de Impossible Burger. O sea, hasta Starbucks tiene Impossible Burger en su menú en Estados Unidos, entonces yo quería probarla y nunca tiene. Entonces yo vi que la tenían y yo, es mi momento. Así que después de haber cantado la canción Caba Clara, decidimos entrar y comer esta hamburguesa. Cada quien pide lo suyo, yo pedí una hamburguesa que se veía bien rica, Reni pide su Impossible Burger, y yo me voy a lavar las manos. Y como el baño estaba lejos porque no estaba dentro del mismo restaurante, pues me tardo, voy, me lavo las manos, regreso, y Reni ya se está comiendo la hamburguesa. No me la estaba comiendo. O sea, ya la había dado una mordida. No, de hecho, o sea, no llegaste con yo comiéndola, porque yo la dejé. O sea, ya la había dado una mordida. Y dijiste de que, ¡ay, mira, sabe igual a carne! Entonces yo la agarro y yo, ¡se ve igual a carne! Entonces la pruebo y yo, ¡no te la comas! O sea, le dije, ya no te la comas, esto es carne, esto es carne. Y le volvimos a decir al mesero. Y le dijimos al mesero, el cual pero me dijo, ¡no, no, no, sí es, sí es! Y luego fue y checó, y resulta que no era. El gerente llegó y me dijo, yo soy vegano, o sea, a mí me pasó hace dos semanas, se siente muy feo, pero no fue tu culpa. Empecé a ver blogs de veganos, tuve que estar leyendo cosas de gente que le ha pasado, porque a mí nunca me había pasado. O sea, mínimo no que yo sepa. Entonces ya después de eso ya fue todo un drama. Pero la cosa importante aquí es que antes habíamos cantado la canción. Esa canción queda oficialmente prohibida, prohibida. Si alguien la canta, que sepa que es bajo su propio riesgo. Se los estamos contando en primera mano. Así es. Advertencia. Y por eso quisimos traer a las rebeldes, para que pudieran dar su testimonio con nosotras. Y nos creyeran. Así es. Horrible. Horrible todo. Horrible. Bueno, entonces este fue todo el segmento de Small World. Ajá. Con nuestras amigas las rebeldes. Yikes. Todo eso pasó, chicos. Todo eso pasó. Y yo creo que se podría hacer como el final. Sí, ya realmente no hay nada más que contar. Nos regresamos, nuestros pies fueron felices. O sea, bueno, y aparte mi cuerpo todavía no está entendiendo qué pasó. Mi cuerpo no entiende qué pasó, porque pues ya ven que yo me duermo normalmente a las 5 de la mañana, pero acá me estaba levantando a las 5 de la mañana, entonces llegué con el horario bien volteado. Yo diría que el horario de una persona normal, pero para mí no, para mí no funciona. Y estoy muriéndome de sueño como desde las 11 de la noche, y luego me levanto a las 8 de la mañana de, ¿qué por qué toca hoy? Y todavía no recupero mi horario normal, y eso ha hecho que me atrase mucho en mi trabajo. Ay, yo voy, yo, en mi trabajo no me pude recuperar todavía. Pero ya es todo por el episodio del día de hoy. Sí, le queremos agradecer a Raya y a Reni por acompañarnos en el episodio, por hacerlo extra especial. Sus redes sociales también van a estar aquí abajo. Sí, sí, sí. Y pues yo creo que nos vamos despidiendo. Esperamos que les haya gustado mucho este primer episodio de Hermana y Hermana Segunda Temporada. Creo que quedó largo. Quedó largo. Creo que quedó largo y es bueno para empezar. Bueno para empezar. Y ahora sí, como cada viernes nos vemos a las 9 de la mañana, cuando normalmente yo estoy dormida y Andrea está despierta, pero este primer viernes sí voy a estar despierta. Ahí vean nuestros stories para toda la chisma de la boda de Reni. Sí, nos vemos. Bye. ¡Gracias!